No escucho nada, Canlú Hola, hola ¿Sí? ¿Cómo están? Esa chica necesita sexo, definitivamente Necesito un poco ahí de... Que le taconen un poco ahí Oh, más luz, más luz Sobre todo a mí Sobre todo a... Acaba de venir de Cancún, necesita luz No, luz, cámara Minuto y medio Y el racismo ya No, no, no Desde acá invito al Ministerio de Poblaciones Ministerio de Poblaciones Vulnerables A tomar cartas sobre este señor Este ya va a tres, ya Ya debería estar preso Bueno, hermano, ¿cómo? El artista tiene total autoridad De hacerles creer lo que quieran, ¿no? A ver, explícate Si me haces tapear, ¿tú has de cargo? Me senté y dije No escucho nada Cuando era evidente que estaban gritando todos Claro Pero le dije, no escucho nada Inmediatamente gritaron más Exactamente Porque ellos sabían Ellos pudieron pararse y decir A ver, Jorge, ¿cómo que no escuchas? Evidentemente estamos haciendo bulla, Jorge ¿Qué más quieres de nosotros? Claro, el problema eres tú Claro Entonces podría que haberse... A ver, ya, ¿qué pasa? Bad Bunny ¿Ves esto? Ah, la energía, Lima ¿No? Sí El pueblo debería levantarse Lo voy a decir Sí, esto es la energía de Lima ¿Tienes algún problema con eso, Bad Bunny? ¿Vas a trabajar? Ajá ¿Puedes trabajar? ¿Puedes cantar? ¿O tengo que gritar yo? ¿No se supone que el que hablaba eras tú? Por favor No, es la cagada Cómo el artista tiene este poder, ¿no? Por supuesto Debería ser así siempre O sea, que el artista Ok Tenga el poder en todo momento ¿En todo momento? Ir a un restaurante y decir Dame un ceviche Eh, amigo del Chifa ¿Qué ceviche? No entiendo Un ceviche Soy el artista ¿Me tienes que dar un ceviche? No, no entiendo No entiendo Claro, si fuese público Inmediatamente hubiese dicho ¿Cómo no, señor Jorge Luna? Claro que sí, un ceviche Ir a comprar pescado En ese momento Deberíamos tener ese poder siempre A mí eso me llega un poco Voy a decir de acá algo que no debo ¿Otro titular para el trome? No, no, no Trome y popular, atención Ustedes iniciantes y practicantes De las comunicaciones No es ninguna cosa sobre pobres Tranquilo, trome Ah, ok, perfecto ¿Vamos a decir que los pobres Se meten a las piletas? No, ya lo dije La semana pasada No es eso, popular Tranquilo Pero atentos practicantes No, no, no Sino que Te acabas de decir esto Que van a comprar pescado Y que te dan cosas que no deben Ok Cada vez que voy a comer a Edo Edo Es un restaurante Me parece ahí de sushi De que meten maquis Parrillada Parrillas ¿Te están pagando? ¿Te están pagando? No me están pagando ¿Te están pagando? Dame la mitad No No me están pagando, Jorge Ok, yo voy a Mr. Sushi, entonces Ya Ah, no, no, tú quieres Te acabo tu canje Por si acaso No hay canje Porque estoy harto de los tratos Bajo la mesa Que estás haciendo con las marcas No hay tratos Bajo la mesa, Jorge Ok No hay tratos Esto no es el gobierno Señor Roll Aquí no hay corrupción Ok Somos transparentes Ok Bueno Es un decir, ¿no? Qué público, ¿ah? Qué público Buen público hoy día Buen público hermoso hoy día Público inteligente Está atento Está atento a la ironía Hay unos cuantos que no entendieron Pero aplauden Dicen, voy a quedar con Se van a dar cuenta Que soy de la Vallejo Hay que aplaudir igual Claro Hay que aplaudir igual No, no, es mentira Es mentira Es mentira Y está el chino también No, no todo No, no entiendo Primero el ceviche Ahora Ok, Edo ¿Qué pasa en Edo? Que yo siempre que voy Yo voy al mismo Edo Siempre voy al que esté en el jockey Siempre ¿Ok? ¿Por qué? ¿Al mismo Edo? Al mismo Edo Ok, perfecto Entonces siempre voy Y me siento Y parece que los de la barra Los de los cocineros Ah, tiene hinchas Tiene hinchas Son muy, muy Tiene hinchas los de la barra Edo Edo Ra, ra, ra Los de la barra No, los de la cocina Los de la cocina Parece que son muy hinchas del programa Parece que ven Parece que hay gente que hace sushi Mientras que nos mira a nosotros, hermano Que cortan pescado Y enrollan ahí arroz Mientras que nos ven a nosotros, hermano Entonces Es completamente irresponsable, ¿no? Si estás cortando algo Claro Concéntrate en cortarlo Claro Y te sale un maqui de falange Qué rico ¿No? Y la cosa es que agarra Y siempre estoy ahí Y siempre me siento Y yo pido Generosa comida Para mí Y para mi novia Nada más Son modos Ah, mira que cuando Vi la palabra generosa Dije Ah, invitas a niños pobres A comer contigo No, no, no ¿Qué estás hablando? Hablabas de presumir Nada más tu dinero Increíble Por supuesto Pero usé una palabra bonita Para que no suene Que tengo mucha plata Y pido comida por las huevas Y luego la voto Nada más En vez de estar pidiendo así Deberías estar pensando En los niños pobres Y compartir un poco de lo que tienes Y que Dios te bendijo Pues no No, sí pienso en ellos Cuando la voto Ah Va a llegar igual Claro Discúlpeme ¿Pero nunca han visto Un niño pobre escarbar basura? Ahí está Oh ¿Qué? ¿No han visto? Bueno Ustedes les creo ¿De verdad no han visto? Es broma Es mentira Es una broma Es comer Es comer Es una broma No hacemos eso Por favor No estamos votando Señor del popular Por favor Es una ironía Es sarcasmo Es una denuncia A la sociedad Tan jodida que tenemos Amigo practicante De comunicaciones No es la forma De ganarse un puesto Por favor Basta ya Igual no te van a contratar Igual No, te van a usar tres meses Te van a dar tu certificado Y van a contratar a otro Claro que sí Van a firmar tus horas Ahí De la César Vallejo Ya está ¿Ha venido gente De la César Vallejo hermano? Disculpen Disculpen Increíble Ha venido abajo Qué loco Ok Es broma Es broma Es otra Es otra Ustedes no están entendiendo el show No están entendiendo No están entendiendo Ustedes creen que hay una intención en Hola No hay una intención Bueno Estabas tirando basura para No No Esa era broma Comiendo generosamente Comiendo generosamente Habías pedido de más Porque allá hacen unas parrillas Con un arrocito chévere Y a mí Yo lo he dicho en mil programas Ok Y por eso creo que son fans Pero no son tan fans Ok Que cuando comes No, no, no Lo otro Lo otro Que te gusta cacharte de chef No, no Tú tienes tus festichos con los chefs O sea, sí ¿O tú eres fan del programa? No ¿No te comiste chivarra? Ese no Que tú y yo no comemos pescado crudo Ah, ok Eso sí Ceviche tú y yo no comemos Es correcto No nos gusta Ahora Yo estoy en Edo Es un restaurante Claro, venden el pescado con eso Todos lo venden Ok, bacán Está pagando No me está pagando Es que ya estás reventando muchos cuetes ya No Estaba en Macoto Ya, en Macoto Ese me gusta Macoto Ya, estaba ahí Ese me está pagando a mí Macoto me paga a mí Ok, ok Estaba seguido Y hacían las cosas Muy rico Claro, sí Qué rico hacían las cosas En Macoto En Macoto Dueño de Edo también Dueño de Claro, ok Ya, ¿qué pasó? No te gusta el pescado crudo No me gusta el pescado No comemos ceviche Ahora En Edo tú vas a la carta Y no dice por ningún lado Ceviche Ok Ningún lado Ok Yo estoy ahí sentado Y de repente Llegan un par de chicos así Hola, ¿qué tal? Somos muy fans del programa Y te hemos preparado Algo especial para ti Ceviche Y lo peor de todo es que Todos los cocinos están así Va a probar Va a probar tu ceviche Juan Va a probar tu ceviche Juan Vamos a ver su reacción Juan Y discúlpeme, ¿verdad? Pero tú sabes Que no me gusta el ceviche Tú sabes Ellos no Y de verdad lo entiendo Y le entiendo Lo cariñoso que son Todo bien Pero no comienzas diciendo Soy muy fan Claro Porque si fuese muy fan Sabrías que no me gusta el ceviche Y tampoco me gusta el pescado crudo Y puta, ¿sabes lo terrible Que te tiran todos los cocineros ahí? Y yo Te voy a poner tu sticker De la sandía dorada Porque te lo mereces Eres un 10 de 10 Es un 10 de 10 Y yo tengo que estar Y lo peor de todo es que yo ya comí ¿Sabes cuándo me da la cortesía? Yo sé que suena esto bien idiota Pero me da la Yo como toda mi comida Y me da la cortesía al final Yo estoy lleno Estoy repleto Déjame la cortesía antes Señor, ¿qué va a pedir? Por si acaso le vamos a dar Dos platos de cortesía Ah, ya sé Ya sé que pido menos Pido menos Claro Entonces todo el plato ahí Voy al baño un ratito No, no, mentira Nunca he ido al baño No, pero Muy rico lo que cocino Muy bueno Pero no No como pescado Edo Increíble Edo es lo mejor Si quieres comer eso Edo Alianza se logra No Ha salido así en la conversación Bueno, hermano Hablando Hablando de marcas que no nos pagan Marcas que no nos pagan Me gusta ese tema El otro día Es que justo viene ¿Vino Louis Vuitton? No, no, no Todavía no he tenido el placer Pero ¿Quién es Louis Vuitton? Luchito Lucho Mi causa, Lucho Lucho Falleció hace muy poco No La familia bastante penada La familia Vuitton Sí, sí, sí Hablando de Canjes que no pediste Canjes que no pediste ¿Esta sección canjes que no pediste? ¿No pediste el ceviche y te llegó el ceviche? No, y todo bien, de verdad De puta madre El otro día he comprado dos lamparitas de Philips Estas que... ¿Te acuerdas la que tú tenías? ¿Te está pagando Philips? No, no, no Xiaomi si quieres Ok LG si quieres Ok Porque yo soy transparente cuando digo que no me pagan No me pagan Ok Compré dos lamparitas de color Ok Ok Compro dos lamparitas de color Ok ¿Dónde las compraste? En achorado ¿Achorado? ¿Qué es achorado? Una página que parece que vende las cosas así bien faite Acá está tu puto pedido Opa Ojalá vuelvas a comprar con un chat Madre Achorado ¿Me gusta? ¿O qué servicio? Compré en achorado Y yo iba a comprar por la web Y había una opción que decía Te llega en cuatro horas ¿Ya? Y elijo esa opción Y me escriben y me dicen Efectivamente tu pido va a llegar en cuatro horas Confirmo la dirección Pum 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 Y ya está Hace muy poco He liberado la foto de mi WhatsApp Que antes tenía prohibido Para todos los que me tenían en WhatsApp El privilegio de ver mi foto Siempre veía a un usuario no encontrado Claro ¿No? Pero ahora la liberé Dije Quiero tener mi foto en WhatsApp Me lo merezco Soy una persona normal Quiero que el que me escriba Sepa que está hablando con Jorge Luna Claro Sí Parece que me han escrito Han entrado la foto Y han dicho Si tienen foto de Jorge Luna Debe ser Jorge Luna Claro No creo que sea un fan que se ponga la foto de Jorge Luna Debe ser Jorge Luna Ajá Y me ha llegado el pedido ¿Ya? ¿Qué pedido? Dos lamparitas Dos lamparitas Dos lamparitas Que son caras Esas son caras Lamparas caras Y me ha llegado una silla gamer También Te llegó una silla gamer Aparte de las lámparas Dos lamparitas Y una silla gamer Que si te la enseño Me vas a envidiar Tú la quieres Yo quiero la silla gamer Porque no es una silla gamer normal ¿Ya? Es una silla así como Como de Ferrari No sé Como para jugar Play Es increíble la silla gamer Engachorado Encuentras Las mejores sillas gamer Ok Solo puedes tú Solo puedes tú Hijo de puta Encima Yo lo hago por silla gamer No por ceviche Imbécil Yo me vendo bien No pero A lo que quería llegar Así hay un punto Hay un punto Yo pensaba Que solamente querías Ahí puta No no hay un punto Solamente querías ¿Qué marca era de repente? La silla gamer Puma ¿Tu silla gamer puma? Sí No debe ser tan buena Mejores son las de AK Racing AK Racing ¿Pero por qué te pagan? ¿Qué? ¿Por qué te estás pagando? No me estás pagando Si no te estoy contando Que AK Racing No pero bueno A este no le importa La verdad es que El compromiso Porque a mí no me gusta Hacer canjes No me gusta A mí tampoco Prefiero pagarlo y ya está No me gusta remunerar el trabajo Aparte que el canje A veces no se ve bien pagado O sea porque tú A ver Que Ricardo Cuando el vendedor hace un canje Es una inversión Que a veces no devuelve Es una promesa vacía Que Ricardo te haga una historia O que Jorge te haga una historia No te garantiza venta Nada Te garantiza que personas Vayan a ver tu perfil Pero nada más ¿Cuántos sapos hay? Yo quiero que te pongas a pensar En que si yo hago un canje Imagínate que todas las personas Que le mando A esa empresa Son mi mamá ¿Sabes? ¿A cuántas personas Mi mamá le ha hecho sacar zapatillas Probárselas Y se ha ido? Con la huevada Sin compromiso Sin compromiso Amiga Sin compromiso Que recién estoy llegando Claro Eres la primera tienda que visito Entonces No te garantiza que vendas más Claro Te puede aumentar seguidores Sí Pueden ver más personas Y por ahí Uno que no es un hijo de puta Si te compra Claro Entonces el compromiso De haber pedido dos lamparitas Y que me llegue una silla gamer Que hasta ahorita yo No le he agradecido Ahora ya le agradecí acá Que se dé por servido Ya está Es que yo no le pedí Nunca pediste Yo tampoco pedí Es injusto Es como que un día Puta estás así de la nada Y un día no sé Entraste ahí a páginas prohibidas Claro Y de la nada El dueño de la página Vea en sus usuarios ¿No? Y oye Este mes me ha visitado Jorge Luna Arroba Hotmail.com Voy a mandarle una puta a su casa El otro día Pedí una lamparita de Mario ¿De Mario? Una lámpara de Mario De Mario ¿Qué pasa? En tu casa no hay luz ¿Qué está pasando hermano? Avísame Voy a ir a ayudarte Es que hace tiempo Que lo estoy pasando mal Ricardo Alimento no falta Pero la luz es un problema Mucha suerte Se lo hablaron Al niño haciendo su tarea A la luz bajita Papá pon más luz Por favor No puedo leer mis libros Estaba comprando mi web Ah ya Usted se compró una Lámpara de Mario Ok Y la pedí por la web Ok Ok También se enteraron Que era yo Ahora yo no sé Si las marcas Están mandando regalos A cualquier Jorge Luna O sea si ven Jorge Luna Hay que mandar regalos Pero este me mandó Una caja Sin mentirte Yo pedí un artículo Y me han llegado Sin exagerar 14 productos Hay un tapete Que dice Otra vez tu mierda Otro tapete Que dice Lárgate Una taza de Mario Una taza de Bowser Este Ponlos Este Relojes Es que se han enterado Que no tiene luz en tu casa Me han mandado un culo Que dice si no me acuerdo El nombre de la empresa Pero ya igual le pago acá Acá está el Instagram De los bonos Que me mandaron Con mucho cariño Pero que compromiso Que compromiso Que compromiso Que compromiso No A mi sabe lo que pasa Yo tengo Yo cuando compro por Facebook Market Ya Mi Facebook Están con un nombre Completamente distinto al mío No Facebook no dice Ricardo Mendoza No dice Ricardo Doricar dice Pero no me cagues el chongo Ricardo al revés Doricar No me cagues el chongo Doricar M Buscan en Facebook ¿Por qué me cagues? Puta madre Para que te manden regalos Pero yo no quiero Yo quería seguir incógnito ¿Tú crees que la gente No se da cuenta Que está al revés tu nombre? No se da cuenta Porque me dicen No se preocupe Ya llegamos señora La señora Doricar La señora Doricar Era un gran personaje Que yo estaba manteniendo La señora Doricar Y ahora yo voy a tener Que cambiar de personaje Imbécil Tú sabes la felicidad De cuántos obreros El otro día Como estoy renovando Mi casa He construido una chimenea Ya Porque ahí en mi espacio En mi casa Había una chimenea Y la he renovado Y yo soy el que no tiene luz Esa es como La verdícola de mierda Con fuego te iluminas Hijo de puta Prefiero comprarme Lamparitas Nomás de mierda Escúchame Entonces viene el obrero Y pregunta Bueno Vengo a la atención De la señora Doricar Entonces ¿Quién estaba ahí? El que hace la luz Está acá Porque me está ayudando Con la remodelación Y me dice ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No se preocupe Ya él sabe el chongo Y tú sabes ¿Y dónde está la señora Doricar Para conocerla? Y yo salgo yo Hola ¿Qué tal? Usted es Ricardo Mendoza Hablando huevadas Sí, ¿cómo está? Yo lo contacté No, me ha contactado Una señora Doricar Ricardo, Ricardo, Ricardo Doricar, Doricar Doricar Usted es la señora Con qué emoción No me ve la teta Allí está, por favor Una situación parecida Estaba un día en mi carro Cuadrado en un Pizza Hut Ok Como a las 11 de la noche Ok Un motorizado de Pizza Hut Estaba viendo Hablando huevadas en su moto El celular estaba apoyado Ahí en su kilometraje Y vos estaba viendo ahí Cagándose de risa El concha de su madre Cagándose de risa Tanto así que bajé Un poquito la luna Y yo escuchaba Se cagaba de risa El concha de su madre Entonces yo saco mi celular Y digo Voy a hacer un video viral Ese es cuando se aparece El famoso Ah, ya, ¿no? Ese es el vagabundo Que está cantando ¿No? Un poquito de Bruno Mars Y llega Bruno Mars Y dice Yo soy Bruno Mars Claro que sí El motorizado Estaba que se cagaba De risa Y me preguntaba Que se cagaba de risa Creo yo Que era la primera vez Que nos veían Porque no era nada fan Es algo mi celular Acá escondido, ¿no? Voy a hacer mi video Viral de TikTok Bajo toda mi luna Buen programa ese, ¿no? Y acá grabando Migo, para mi viral, pero Llevo estaba así En su moto Mira, ¿no? ¿Qué? Se ignoró Se ignoró Se escuchó De su madre Más palteado Más rápido Subí Mi luna Si Ha llegado a su casa Nunca subí este video Claro Mamá, no soy famoso Mamá Mamá Se fallé Mamá, perdón. No soy Bruno, madre. ¿Qué pasa de mi mamá? ¿Cómo me indorece, concha de su madre? Yo desde ahí lo odio. Qué boquita, weón. Me cagó bien feo ese huevo. Yo juraba que iba a tener mi viral, weón. Y no, weón. El motorizado llevaba a su casa y le dijo, puta, un cabrón más que no lo agarraron. Puta, weón. ¿No está viendo su comedia y de la nada, pandilleros? ¿A qué? ¿Te quieren amedrentar, weón? Guayla de... del pizza acá de Guayla. Tú sabes quién eres, concha de mal. Jorge Luna despreciaba motorizado que lo veía el popular. Te esperamos. Te esperamos, weón. ¿De qué estábamos hablando? No tengo la más puta idea, weón. Es que a mí me gusta comenzar nuevamente. Ah, de los artistas que tienen poder. Mira, los artistas tienen el poder y mira cómo terminé con cero poder en esta anécdota. O sea, son anécdotas raras, pero de verdad los queremos mucho, en verdad. Muchas gracias por el tan fan, de verdad. Muchas gracias por ese cariño, en verdad. Hablando de cosas que no... que salen cuando no esperas. Cuando tú le dices al cojo que te grabe, tienes que darle estabilizador, porque si nota que te sale todo con shake. Puta, qué hijos de perro. ¿Qué pasó, hermano? Mira, amor. Se vino, tu celular se vino. Meloso, esta mierda. Esto es desde el programa pasado que no limpo. Mira, puta, la concha. ¡Cojo! ¡Venme! Es que yo no sé si logran ver cómo... ¿Ya qué? Ah, nadie limpia esa mierda. Ah, no, es que no se ve, Jorge. ¿Para qué lo limpiamos? Pero, sobre todo... Por favor, pues, mira. Parece que alguien ha fabricado turrón aquí, puta madre. Mira esto. Impecable el papel. Quiero que... Mira esta mierda. ¿Qué es esto? ¿Qué han hecho acá encima? Por favor. ¿Cómo vas a limpiar con agua mineral, imbécil? ¿Quién? ¿Quién? ¿Mi agua? Es una San Mateo, güey. Vamos a limpiar como una cielo. Jorge Luna, desprecia agua cita. Desatinado comentario. Así es. Ya, desde que tiene plata no toma cielo. Vas a limpiar concha tu madre. ¡Qué hijo de perra, güey! No, que no sé qué han hecho acá. No sé qué han hecho acá encima, hermano. No sé, güey. Este cubo era amarillo, güey. Ah, no, es tu culpa. Ah, no, disculpa. No, disculpa. Voy a gritarle a la persona de vida, entonces. Ya, vaya, coge por ahí. Vaya, vaya, vaya. Vaya, vaya, vaya. ¿Cómo tratas a los discapacitados? Bueno, oye, siguito. Vaya, vaya, a no ver por allá. Vaya, vaya. Vaya, oiga, mudo. Vaya a quedarse en silencio por allá. Acá no. Acá no. Uy, tú das orden. Acá no me hagas silencio. Eres un dictador, hermano. Eres un dictador. Soy un dictador. Qué feo. ¿De qué estábamos hablando? Esa es la pregunta. No tengo nada más puta idea, hermano. Yo ya no tengo... De los artistas que tienen poder. Artistas que tienen poder. Harry Potter, por ejemplo. Sí. Tienes razón. No te voy a discutir. Cuando uno tiene razón es un dogma de fe. Es un dogma de fe. Punto. Claro que sí. ¿Qué te pareció lo que hizo Batman? Tiró el celular así. Chepada, pum. Creo que un poquito por las huevas. Estuvo por las huevas la tirada del celular, pero entiendo que se haya emputado. Sí, pero la reacción un poquito por las huevas, creo. O sea, creo que... O sea, bájale la... Bájale, ¿no? Bájale su mano. Claro. Bájale su mano. Claro. O haz una señal de tu seguridad y que tu seguridad se vaya a la mierda. Porque a él no lo van a fundar por humildad. No, al seguridad no. Ahora sí. ¡No! ¡Que le tiras el celular al agua, imbécil! Pero es que tú me dijiste que tú le disparas. ¡No! ¡Que el celular al agua! Tú me dijiste fucking disparo en la cabeza. ¡No! ¡No, papi! Te estoy diciendo que el celular al agua, que es el cabrón. Coño, es que como tú hablas raro, ¿no te he entendido? ¡Papi, pero qué es lo que tú tienes en la cabeza, papi! Es que tú siempre estás diciendo ¡Hablas así! Tienes que vocalizar, coño. ¡Papi, pero qué estás haciéndole! 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 ¡Métele un disparo, papá! ¡No, papá! ¡Le metes un disparo, coño! ¡Papi, pero si precisamente porque no hablo bien, papi, te estoy haciendo las señales! ¡Eso! ¿O qué entendiste? ¡Le llegó la hora! ¡No, eso significa uno en la cabeza y otro en la boca, coño! ¡No! ¡Le metes el celular! ¿Quién es que vocalizaba, Barney? Es la última vez que te permito que mates un fan. Está bien. No te vuelvo a aceptar otro fan muerto, papi. Está bien, pelón. Una madre te va, canto el cabrón. Pelón, pelón. Papi, ese es mi corte. ¿Cuál pelón? No, que me pelón. ¡Que me pelones! ¡A la vía pechamos! Está mal esta conversación. Escúchame, esta conversación ficticia no pasó. No pasó. Pero si hubiese pasado. Pero qué feo. El funado era el seguridad. Qué feo mi seguridad que de frente fue a matar. Tu seguridad mató directamente. Qué feo, ¿no? Está violento en Estados Unidos esas cosas. Mira, yo entiendo que puede haber esto. ¿Qué pasa? Que llegó tarde la palabra de Estados Unidos llegó un poco tarde. Te escuché 10 segundos después, hermano. Te acordaste todos los conceptos. Me acordé el concepto de Estados Unidos. Te acordaste todos los conceptos. No, disparo a Estados Unidos. Claro. No, ya, ya. Ya pasó. Ya pasó, ya. ¿Tampoco me van a sentir como en Irán tampoco? Basta, ok. Oye, Shakira se puso un poco intensa, ¿no? ¿Quieres entrar a temas mayores? ¿Quieres entrar a temas mayores? Es que... Miren, les voy a decir la verdad, ¿ok? Me llega el pincho. A mí también. El chisme me llega el pincho. O sea, lo que ha vendido no es una canción, sino es un chisme. Ajá, correcto. ¿Ok? Y si ustedes creen que es una canción, imbéciles. Claro. Es un chisme. O sea, solamente fue amor, 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 pero sin peluchín y... Es correcto, sí. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Como esos lugares que no venden comida, venden experiencias. Es parecido. Exactamente, güey. Oye, qué rica está Shakira, ¿no? Está muy rica, güey. Podría fijarte también en su talento, ¿no? Eso ya lo vi y me gustaba más cuando era más joven. Ok. Pero ahora que está más vieja, perdió talento y está más rica. No sé si perdió talento, sí sé que está más rica. Perdió talento, perdió talento. La Shakira de ahora es cualquier huevada, güey. A mí me gustaba la de antes. Esa me gustaba. Ese es Vicentico y Messi. Se echó a Shakira. Se la vas a invitar. Hazlo bien. Se la vas a chupar. No huele, güey. Ahora es un poquito más. Un poquito de Shakira ñaja, ¿no? Un poquito de... ¡Es mío! 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 ¡Es chévere! Es el Shakira, güey. Shakira ñaja, güey. Shakira ñaja, güey. ¿No? ¡Es mío! Me gusta Shakira ñaja ñaja. Es un gran personaje. De acá invitamos a un ñaja ñaja que puede imitarla. Claro, este... Esa Shakira me gustaba. La de ahora, la de ahora, de verdad, musicalmente hablando, no me gusta nada. Ok, está bien, está bien. Pero es mi opinión personal. Que no quiere decir que ella no haga buena música, solo que a ti no te gusta, punto. Escúchame, yo soy un insecto. Así es, ya está. Tú eres cualquier gordo. Yo no le importa un cualquier huevado. Ok. Este... Pero qué rica está. Qué buena que está, concha de su madre. Chatita, puta flaquita, maniobrable, todo, tiene todo. Maniobrable. Fuerte. Declaraciones, Ricardo Redosa, el chico del Popular está saltando. Dijo algo, por fin. Por fin. Pero es que estoy pensando en el sexo, ¿no? Está bien, es válido. Pensando que ella, imagínate, o escúchame, una gordita es menos maniobrable que una flaquita. Estoy de acuerdo. Una chica así, exuberante, con una tetaza, con un culazo, es menos maniobrable que una chiquita bien chiquita, ¿no? Cuando una de esas te dice... Una chiquita bien chiquita, pasa... Como si... Y encajas. En cambio, cuando hay una chica un poco llenita... Un poquito más centrada en carnes, más voluptuosa. Bastante más centrada en carnes, ¿no? Y usted... ¿Te gusta? Sí. Yo puedo ir arriba ahora. A veces pasa, ¿no? A veces... Y cuando tú vas arriba tienes que escalar, ¿no? Claro. Ok, basta ya de... Ok, basta ya de... Basta ya. De sexo de... No, basta ya. Entraditas en carne. Basta de eso. Basta de eso. Porque es mentira. Así es. Y desde acá incentivamos que aumente la cantidad de porno de gorditas. Sí. Invitamos a más gorditas a empoderarse y que trabajen en la industria pornográfica. Me gusta la campaña ahorita, no sé qué, no sé si Ripley os haga. ¿Qué? ¿Tiene la campaña de más gordas en el porno? No. Muy bien. ¿Qué es Ripley? ¿Lo estás haciendo bien? Están haciendo ropa para todo tipo de mujer, entonces sacan una gordita, una abuelita. Bueno, no sé si... He visto maniqués gorditos. No sé si es abuelita, porque no sé si tiene nietos, pero si es mayor, una adulta mayor. Ok. ¿Me entiendes? Una muy flaquita, muy flaquita. Ajá. O sea, ya basta de los estereotipos. Todo, todo. Que le vendan ropa a todos. Me gusta. A mí también, por favor. Yo hace como siete años que no voy a Saga ni a Ripley a comprar ropa. A mí lo único que me queda es una refrigeradora. Nada más. Yo lo único que puedo comprar línea blanca. Porque yo no sé quién le ha dicho a Dubu Australia que SXL es un SXL de verdad. SXL me queda a mí. A ti no te queda ni pincho ya. Te quedaba, te quedaba. No, no, SXL, yo uso SXL. Está bien. Ahorita, porque yo soy oversize. Si yo quiero ser Slim, yo soy M, papi. Yo soy papita, papita, todavía. Estoy chupadita, chupadita. Estoy con anemia, estoy con anemia. Pero sí, de acá incentivamos la campaña de más maniquíes gordos, por favor. Manequíes gordos para todos los centros comerciales. También maniquíes con diabetes, ¿no? Sin una pierna, quizás. Inclusión. Inclusión. Maniquíes con vibrador, ¿no? Un poquito de epilepsia también. Claro. Incluyamos. Oye, mira, ¿cómo te quedas cuando estás temblando? Mira. ¡Qué bonito! ¿Te quedas de puta madre? ¿Te quedas? ¿Ah? ¿Así te ves? Mira, así te ves. Se ve vibrante. ¿El maniquí? ¿Ah? Claro. Un poquito. Por favor. Y ya basta de ponerle pestañas a los maniquíes. Sí, basta ya. Me llega al pincho. Basta ya. Porque siempre parece que están... Y esa hueá me perturba. Siempre que voy... Es como que el maniquí me está rechazando, ¿no? Como que, hola, ¿quieres salir? Sí, pero me gusta la inclusión en los maniquíes. Hay bastantes maniquíes que están con quimio también. Sí, sí, sí. Sí, claro. Respetable. 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 Y lo que sí me llega al pincho es que al maniquí blanco le ponga la camiseta de la U y al maniquí negro le da la alianza. Eso está mal. Eso ya debe cambiar. Maratón, por favor. Maratón, basta ya. Porque de verdad eso es en eso. No entiendo por qué. ¿Qué estábamos hablando? ¿De qué estábamos hablando? Eso es lo que yo digo. ¿Qué estábamos hablando? ¿De qué quieres hablar? A mí, por ejemplo, me jode mucho que digan que el hombre tiene que pedir la mano de la mujer. Me parece ridículo. ¿Por qué? Porque tenemos que pedir, mira, para el culmo pedimos la mano. Pide la concha de frente. Claro. Bueno, señor, un gusto, ¿no? Disculpe que nos conozcamos en esta situación, ¿no? Ajá. Pero mire, yo ya esto más que nada es una formalidad porque... Era hipócrita de mi parte decirle que he estado esperando su aprobación. su bendición. Sí, sí, sí. Ok, ok. ¿O para qué, para qué? Bien, bien hecha, Bien hecha. ¿Bien hecha qué? Ajá. ¿Qué consta? ¿Bien hecha qué? Estamos hablando ahí, ¿no? No, bien hecha, bien criada. ¿Bien criada qué? ¿Bien criada? ¿De qué está hablando? De la personalidad. Lupita, Lupita. Pequeña Lupe. Claro que sí. La pequeña. Pero entonces, ¿se puede o no se puede, señor? ¿Se puede qué? Usted sabe, señor. Yo también quisiera hacer una así como la que usted hizo, pe. Ah, ok, ok. Entonces, no sé si me permite, pe, con todo el respeto, poder seguir tirándome a su hija. Pero con su autorización y esta vez para no estar sintiéndome mal, pe. Por favor. Pero puede, puede ya dejar de hacerlo aquí en mi casa, por favor. Señor, pero, por favor, ¿qué lugar más seguro que este? ¿Por qué lo voy a estar sacando de acá? Pero, escúchame, es que yo lo he dicho, yo lo he dicho. O sea, ¿por qué los hombres tenemos que dar, por ejemplo, el anillo de bodas? ¿Por qué? No, no, no. La aclaración, miren, ustedes dirán, estaba de más, Ricardo, que aclares. No, porque ya estaban estos cavernícolas riéndose. Diciendo, claro, ¿cómo le da el culo? No. Estamos hablando de romance, de amor, señores. ¿Por qué los hombres tenemos que comprar un diamante que cuesta un culo? ¿Por qué hay que expresar? ¿Por qué? Porque esa acción tiene que tener un bien material. ¿Por qué no podemos decir, tú y yo nos casamos, ¿sí o no? Sí, listo, vamos. No, y el anillo, el anillo, la concha de tu puta madre. ¿Quieres un anillo, cómpratelo tú? ¿Quieres el anillo o quieres mi amor? Exactamente. ¿Qué es más importante, el anillo o el amor? El anillo, dicen las prostitutas estas. Convenidas. Mira, a mí si quieres no me ames, pero dame una buena piedra. Dame una piedra. No me estás dando ahí tu circuncúbico de Saison. Nada. Eso no es amor, mierda. Amario. Eso es porque sabes que vamos a terminar, por eso no gastas. Bueno, si hay amor de verdad, el anillo lo pides por Aliexpress y a la mierda. Claro. Te cuesta 30 céntimos y ya está. Si hay amor de verdad y aparte, ¿qué nos dan las mujeres a nosotros? ¿Qué? ¿Qué? A ver, ¿qué? ¿Qué? No, nos alejamos todo. Te doy el sí, Ricardo. Fuera, chucha de tu madre. Fuera. Te doy el sí. Te doy mi vida. Fuera. Tu sí no cuesta ni pincho. Y un anillo sí. El anillo cuesta un culo. Yo ya te di mi pregunta. Si tú me vas a dar tu sí, yo ya te di una pregunta, estamos a mano. ¿Estamos a mano? Falta un bien material de tu parte para estar a la par. No dicen que la fiesta es del marido. Mentira, porque la mujer está ahí. Claro. Si la fiesta fuera para el marido, habría un culo de putas. Y todo mi... Estoy de acuerdo. Un culo de putas, sanguchón campesino para todos. No estaría tu suegra. No estaría mi suegra, no estaría ninguno de sus familiares, no estaría nadie, solamente estaría mis mejores amigos, un culo de putas, un culo de alcohol, sanguchón campesino. Es todo lo que yo quiero. Así es. Ahora, ya buscando en los recuerdos, ¿no crees que es culpa de Jesús? Voy a fundamentar. La chica necesita un bien material, ¿no? En este gesto tan bonito, ¿ok? ¿Quién fue el hijo de perra que en su baby shower, en su nacimiento, dejó pasar solo a los tres huevones que tenían regalos? ¿Conoces a otro que haya llegado con las manos vacías? No. Tal vez sí, estaba recogiendo la caca del burro, pero no estaba ahí en el pesebre, solo estaban los tres huevones que llevaron regalos. Tienes todo lo razón. La culpa es de Jesús. La culpa es de Jesús. Ese conche, si yo entiendo, la culpa. La culpa es de Jesús. La culpa siempre será de Jesús. Jesús de mierda. Él, él es el culpado. Odio a Jesucristo. Blasfema, blasfema. La fe. La fe. Dice esto a Jesucristo, joder perra, maldito weón que inventaste los putos baby showers. Joder perra, Jesucristo de mierda. Te odio y a ti y a todos tus dogmas de fe. Me llegan al pincho. Tú y tu santísima trinidad. ¿Qué chucha eres? ¿Eres hijo, eres padre o eres una paloma? ¿Qué chucha eres? ¿Tienes algo en contra de Jesús? No, pero tú me incitaste. pero yo solo te di un ejemplo. Es que yo tengo que ir hacia el final, hermano. Tengo que ir al fondo, hermano. Puede que haya encontrado al culpable, hermano. Puede que haya encontrado al culpable. Tú me dijiste blasfema, yo blasfemé. Yo soy así, hermano. Tú me das así, yo estoy ahí. No estarás mañana con nosotros en el paraíso. No estaré en el paraíso. Acabas de blasfemar mucho. Huevón, he blasfemado, pero lo bueno es que si tú te arrepientes, ya está. Así funciona. Él lo dijo, yo soy obediente. Me encuentro muy arrepentido. Sorry. Sorry. Ya está. Ya está, tú dijiste. Claro que sí. Tú dijiste, papi. Yo te estoy haciendo caso, me acabo de arrepentir. Claro, huevo. ¿Tú crees que Hitler está en el infierno? No, huevo. Depende. Él antes de matarse dijo, me arrepiento. Está arriba, huevo. Hitler. ¿Qué? No dijo eso, se arrepintió, se cagó. ¿Qué? Se arrepintió Judas, no, no se arrepintió. ¿Judas no se arrepintió? Depende qué escrito. No, papi, con él la Biblia. Porque hay un evangelio según San Judas donde cuenta que se arrepintió mucho. pero nadie dice eso. No, no se arrepintió. Es que hemos encontrado una cristiana de corazón. Hemos encontrado una cristiana de corazón. Tenía que pasar un día. Tenía que pasar un día. Igual, no sabe nada de lo que ha dicho. O sea, yo tampoco. Voy a irme al infierno, no te preocupes. No te preocupes. Ok. No te preocupes. Está bien. Ok. Ok. No, nos acaba de mandar la maldición. No, es que ella es una cristiana muy buena porque me ha dicho te vas a ir al infierno. O sea, no hay mejor cristiano que el que te desee el mal. Perdóname. Pero es lo que hiciste. Ok, vamos. Pero igual, tranquila, tranquila, ya está, ya está. Vamos a... Cálmate, cálmate. Vamos con un tema que tenga menos fieles. ¿Menos fieles? Menos fieles. Ok. Me parece un poquito de... Uf. Un poquito de cumbia. ¿Te parece la cumbia? ¿La cumbia? Ok. Lo peor es que ya estoy predestinado. Estoy como predeterminado a hacer ese humor. Entonces, hablemos de... Cállate la boca, govete, por favor. Cállate la boca, govete, voy a seguir haciendo chistes sobre Jesucristo. Ok, concha de tu madre. No puedo, de verdad, con esta mujer. Escúchame. Tú tranquilo. Es que ya... Escúchame. Pobrecito. No te va a dar un abrazo porque lo has mandado al infierno. Pero escúchame. Cálmate. Cálmate. No están peleados. No. Ni tú con él, ni él contigo. Si a partir de ahora te quedas callada, todo está bien. Sí. Saliendo, agarras tu Twitter y cuentas todo lo que pasó con este hijo de puta que se va a ir al infierno. Me voy a ir al infierno, pero cállate la puta boca. En el Twitter. Por favor. En el Twitter. Y lo publicas... A partir de ahora, silencio. ¿Quieres hablar? Pero... No. No, tú no pagás para hablar. No puedes hablar. Tú pagás para que hable yo. Qué bestia, güey. Qué bestia, güey. A la mierda, güey. Ok. Espérate. Sí, ya me enojé. Él ya se enojó. Yo me enojé más rápido que él. Dios. Dios. Ya, hagamos. Ok. No, cálmense. Ya está, ya está. Todo el mundo tiene derecho a estar enojado cuando le jode algo. Todo está bien. No se preocupen. Entereza. Entereza, Ricardo. Entereza. No, está bien. Claro que me quieres porque siempre dijo que era tu prójimo. Entonces, es el mensaje que ella transmite. Ya está. Pero a partir de ahora no va a hablar nada. No va a hablar nada. Tú tranquilo. De verdad, ¿no? Prométemelo. Te prometo que no va a hablar, mi amiga. Tú ya sabes cómo estoy yo ya. Mi amiga no va a hablar. Tú caes. Es tu amiga. Es mi amiga. ¿Por qué la traes, pero concha de tu madre? Es mi amiga. Tú tranquilo. Ya no va a hablar. Su acompañante le ha dicho ya. De ahí lo funamos. Por favor, funame después en el Facebook y tu parroquia. Este tema, hermano, siempre levanta esas cosas. Me encanta. El tema, la religión levanta siempre mucho. Ok, cambiemos de tema. Ok. ¿Qué te parece si empezamos a debatir si es necesario en la etapa escolar el curso religión? Me encanta ese tema. Me encanta ese tema. Por ejemplo. ¿No? ¿Sabes por qué? Porque yo he sido catequista. Ajá. He trabajado en el arzobispado de Lima. Es correcto. Conozco un culo de curas e inclusive... Ha sido paramédico en las procesiones y enseñó lo milagro. He salvado mucha gente, muchos fieles. Entonces, yo creo que es innecesario. El curso de religión. Estoy de acuerdo contigo. ¿Sabes por qué? Porque no enseñan religión, sino enseñan religión católica. Y eso está mal. Claro. Deberían enseñar un culo de religiones. que son lindas religiones. Y ahí ya abriste un poquito más el espectro cultural y a la mierda. Claro. No imponerte directamente. Me encanta. Y aparte que no enseñan todo tampoco. O sea, no enseñan en la religión católica, no enseñan todo tampoco. Enseñan una partecita. Educación física. También está por la hueva. Deberían eliminar educación física, hermano. Por las huevas está huevón. Porque no todos podemos. Es que estoy de acuerdo. Es que son dos cursos que no son inclusivos, pues hermano. Así es. Porque tú vas, por ejemplo, a un colegio católico y tú eres musulmán. Entras, no puedes hacer el curso. Ahora, si nos basamos en que no todos pueden, también tienes que sacar matemáticas de... Tienes razón. Porque hay personas a las que no les entra simplemente, no les entró los números y se acabó. No entró. Todas las letras entraron, pero los números se quedaron afuera. Entonces hay que sacar también letras. Porque hay gente que no les entraba. ¿Para qué mierda vamos entonces? Hay que sacar el colegio. Por ahí va el debate. Es que es esa huevada. Porque uno no puede ir a la universidad desde los cuatro años. Es lo que yo digo. Uno a los once estaría pudriéndose en plata con doctorado. Claro. Hay que aprender a uno. Aparte, hace muchos años la gente crecía más rápido. Tú sabes que a los doce años ya eras un adulto. Hace muchos años, ¿no? Claro. ¿En qué época? En la de Jesús, por ejemplo. Eso me enseñaron en mi curso de religión. Y qué bueno que aprendiste eso. Claro, porque Jesús cuando tuvo doce ella era maestro y podía ir a dar prédicas al templo. Es algo que él hacía. Luego se perdió durante unos años y apareció de treinta el hijo de perra. Es así. Así está en la Biblia. Claro, se saltearon ahí. Hay un hueco ahí. Hay un hueco. Eso ya lo hemos hablado. Temporada uno, temporados, hay un hueco. que ya hablamos. Ya hablamos de eso sobre qué pasó, que seguro repitió primero y primaria y que por eso se saltearon esa parte. Entonces, si antes la gente era de los doce y ya era de puta madre y ya podía ser como un predicador y todo lo demás ¿por qué ahora la gente por ejemplo de los doce no puede ser arquitecto? Son trece. Perdón, son trece, son trece. Perdón, tiene razón. Son trece. Ahora es tu amiga. No, claro que sí. No es mi amiga. Efectivamente, amiga. Claro que sí, eran los trece. Disculpa, me he equivocado. No es mi amiga. Ya ves, es que todos somos hijos del Señor. Todos. Todos podemos ser unidos. Es mi hermana, entonces. Es tu hermana. Pero bueno, ¿qué otro curso quitarías tú? Yo quitaría química, por ejemplo. Química, ok, sí. Mira, la química, aparte de romper un termómetro a propósito, no la ha utilizado para ni pincho. ¿Cómo que no? Dime un ejemplo, por ejemplo. ¿Nunca le has puesto pilas a tu control remoto? Sí, pero nunca le he preguntado ni mierda a la pila antes de... Pero ya hay química. La compré hecha, señor. ¿Yo hice la pila, señor? No. No, señor. Y cuando no me sirvió, la boté, señor. No le busqué ninguna solución, señor. No puedes botarla. La boté al mar, señor. No. Al mar, señor. No puedes botar la pila al mar. Claro que sí, energía para los peces y a la mierda. ¿De verdad te has hecho eso? Al mar directamente, señor. Junté 20 pilas y todas las tiré al mar. ¿De verdad si se está agobada? Así es, en San Miguel, señor. A la mierda, huevón. En San Miguel fue, señor. Ahí nadie se baña. Ahí lo tiene. Eres una mierda, huevón. Te vas a ir al infierno, huevón. Seguro. Seguro. Yo también, yo también. ¿Qué? Voy al puntito de la mano. Ya, ahora sí ya me cansé. Ven. No, no, no. Quédate ahí. Escúchame. No hay problema. No, es que ya me molesté. Escúchame. Vamos a hacer una cosa. Si estamos tranquilos y callados, no hay problema. Pero si no, te devuelvo la plata y no hay problema para que puedan ir normal. Porque de verdad, si no quieres estar aquí, yo tampoco quiero que tú estés. Y no hay problema. O sea... Te quiero pedir disculpas. Ok. Esto es comedia. Yo sé que te molesta, ok. A mí también hay temas que me molestan. Pero, cuando vas a un show así, te arriesgas esta mierda. Es así. Así que yo de verdad te voy a pedir disculpas. Ok. Mil disculpas, ya está. Ok. Yo también te quiero mucho. Yo también te quiero mucho. Me encanta. Ya, mi amor. Está bien, está bien. Está bien. Mira, yo te cuento una cosa, ok. Yo he sido muy católico, igual que te digo, cristiano, no sé. Te voy a contar una cosa. En serio, no. Cállense la boca. Cállense la boca. Ok. Yo he trabajado en la catedral y aún así hago este tipo de humor porque me gusta. Ya. Pero de verdad necesito que guardes silencio porque si no, no puedo seguir el show. Ok. Ya. Ricardo, ¿puedes repetir que este idiota no grabó nada? No. Ya estamos. Ok. Ok. Todos hemos hecho las paces con ella. Un fuerte aplauso para ella. Hemos hecho las paces. Hemos hecho las paces. Ok. Perdóname, hermano. Tú sabías... Hermano, tú tranquilo. Perdóname. Yo estoy acá siempre. Para ti. Uf. Bueno, estábamos hablando de Jesús entonces. No, ya no. Ya no. Ya perdón. Ya perdón. Ya perdón. Perdonar es divino. Así es, hermano. Eso dice la Biblia. Claro que sí. Ya está. Ya está. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Este imbécil no ha grabado nada. No, no, no. No, no ha grabado nada. Pero no es para grabar tampoco. Es un momento de mierda, weón. Por favor, que yo me he enojado y todo. La puta madre, weón. Ya estaba a punto de quemar todo. Mi manifestante estaba saliendo, weón. Estabas tirando piedras al Poder Judicial, ¿no? Iba a tirar piedras, weón. Ya estabas tirando piedras al Poder Judicial, ¿no? Me calmé, weón. Me calmé, weón. Es que te cambiaron dos artículos de la Constitución y ya. Pum. Te calmaste rápidamente. Bajó. Bajó la ira y la furia. Cómo lo manejaste fue increíble. Qué complicado. Ok. Oye, ¿tú sabías... Dime. Un poco. A veces me equivoco. Ahorita entrando... Ahorita entrando nada más. Leí una huevada de que hay dos signos zodiacales nuevos. ¿Dos signos zodiacales nuevos? Y que han alterado las fechas por lo que yo ya no soy piso y soy acuario. ¿Y yo qué soy entonces? Te digo ahorita. Le tomé pantallazo. Por favor. O sea, no me importa, ¿no? Yo, mira, los signos nuevos son Cetus. Cetus. Y Ofiuco. ¿Y qué meses son? Ofiuco del 30 de noviembre al 17 de diciembre. Y Cetus del 28 de marzo al 29 de marzo. ¿Qué? Señor. Acá dice señor Cetus del 28 de marzo al 29 de marzo. Y yo que era Pisces en marzo. Ahora soy acuario, mira. Acá estoy en acuario. ¿Tú qué chucha eres, pe? ¿Tú qué eras? Yo era Tauro, weón. ¿Tú eras Tauro? Ahora tienes cáncer. Sí, efectivamente. Soy Aries, soy Aries. Ahora eres Aries. Soy re contra Aries ahora, weón. Y Ofiuco va... Ofiuco dura 17 días y Cetus dura dos días. Dos días, sí. Esto se debe a que han descubierto dos nuevas constelaciones. ¿Quién hizo esto? La NASA. Y la NASA, con un pacto con todos los chamanes, han cambiado los signos del Zodíaco. No te estoy hueviando. ¿Y por qué la NASA es tan ignorante ahora? Si antes sabía que sería bien inteligente para ir a la NASA, ¿ahora por qué están diciendo cojudeces? No sé, pero es que creo que han aparecido. Antes no estaban. No, siempre estuvieron. O tal vez son constelaciones venezolanas que han migrado. Y ahora, pues, están por todos lados, entonces ya se logran ver. Ok. Podría ser. Entonces... A ver, ¿cuál dijiste? Vamos a ver, ¿quién es Cetus? Cetus, 28 al 29 de marzo. ¿Alguien es Cetus acá? Cetus, del 28 al 29 de marzo. Solamente son dos días. 28 y 29. Nadie, ok. Nadie. ¿Y quién? ¿Tú? ¿Y qué eras antes? ¿Dónde, dónde? Arriba, la gente pobre siempre invadiendo, carajo. Siempre. Si hay un lugar nuevo, la gente se mete. Ahí tiene que estar, carajo. Yo soy Cetus y Zampaga acá. Pongo mi bandera. Yo soy Cetus, primi, primi. Y Ofiuco. ¿Tú crees en los signos? No creo ni pincho. Yo no creo en esa medida. Ok. Ni en eso ni en el amor. Son cosas del cielo. Son cosas que se han inventado. Huevadas se han inventado. Huevadas. ¿De qué quieres hablar? No sé. Hay que buscar en nuestras memorias. En nuestras memorias, ok. Estoy cansado. Me cansé, me cansé. ¿Tú has tenido algún familiar muy drogadicto? Drogadicto no. Me hubiese gustado. ¿No te parece que es una de las experiencias que uno tiene que vivir? Es que yo sí he tenido, pues. ¿Quién? Eh, a ver. ¿Ya murió? No. Hasta vivo. Eso es lo que me jode, huevón. Que ese huevón sigue vivo, huevón. Pero ya debería estar muerto hace rato. Huevón. Ese huevón, ya no sé qué está haciendo, huevón. Puta, tengo un culo de tíos sanitos, sanitos, sanitos. Puta, uno tras otro. Pa, pa, pa. Se mueren, huevón. Y ese huevón se va y se mete dos tiros por cada muerto. No es como te no fuiste. ¿Y no está llorando? ¿No, no? ¿Pol? ¿Está llorando? No, 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 no. Estoy brindando, dice. ¿Está vivo todavía? Claro que sí, claro. ¿Pero ya curado? No. No. Hasta ahorita. Hasta ahorita, huevón. Me hubiese gustado tener un tío drogadicto. Debe ser chévere, huevón. Debe ser chévere, huevón. Este es un velorio y llegue tu tío. Y el piloto. ¿Qué pasa, sobrino, ah? ¿Qué pasa, cabrino? ¿Qué pasa, cabrino? ¿Qué pasa, cabrino? ¿Por qué tan tristes todos? ¿Qué ha pasado? Yo he fallecido. ¿Qué? ¿Qué ha fallecido? ¿Quién ha fallecido? ¿Quién ha fallecido? ¿Quién ha fallecido? ¿Mi mami? ¿Mi mamá? Es tu mamá. A la mierda, qué locas, son puta madre. ¿Cómo falleció? ¿Cómo así, cómo así, cómo así? ¿Cómo así, cómo así? ¿Cómo así, cómo así? Le falló el... ¿Y por qué no me avisan? ¿Por qué no me avisan? Porque no te vemos hace tres años. Tienes que avisar, pey. Pero es que no estaba. ¿Cómo, amigo? ¿Es que ya compraron café, ya todo, ya? Ya está, ya todo, ya. ¿No falta nada? Dame, pey, si no, yo voy a comprar. ¡Qué feo, qué feo, tipo! ¡Qué feo, tipo! ¡El melónio de su madre! ¡Están con ganas! ¡Qué feo, amigo, qué feo, tipo! ¡Qué feo, tipo! Y se recordaba a tu tío, ¿sí o no? Tu tío drogadicto. Mi tío drogadicto. ¿Tu tío no nos verá? Este... ¿O no puede quedarse en el mismo video tanto rato? No, sí. Está cambiando el video. ¿O hoy día no has salido para nada? ¿Has estado metido acá todo el día? Sí, hoy día he estado aquí meditando. Yo medito mucho. ¿Sobre qué has meditado hoy día? ¿Por qué no me puedo masturbar al costo de mi esposa? Es profundo. Es profundo. Por ejemplo. ¿Por qué está mal? ¿Pero por qué no puedes? ¿Qué te lo impide? Creo que el rechazo que podría sentir ella. ¿Tú crees que si fueses flaco...? Estoy así y de repente dices oye, ¿pero por qué no conmigo? Es que... Yo lo hago mejor. Es que tú te conoces. Huevón, yo tengo... Ya está. Yo tengo experiencia desde los 14 en esto, 13. Tú tienes mucha experiencia. Con una masturba. O sea, yo a ti te pajearía de puta madre. Porque yo conozco los pene. O sea, conozco... No lo voy a hacer. Claro, claro. Pero conozco un pene y creo que podría darte placer. Yo no te lo pediría, pero... Oye, espero que no lo hagas nunca. Pero estoy seguro que tú sabrías pajearme. Estoy seguro. Es completamente seguro. Estoy seguro. Mira, estoy seguro que mira, si tú preguntas... A ver, chicos. ¿Cuántas veces les han dado una mala paja? Aplaudan los que les han dado una mala paja alguna vez, por favor, chicos. Mira, ¿ves? Hay un culo ahí de malpajeados, ¿no? No basta con agarrar. Hay chicas que te agarran la pichula y de verdad es como que pa, pa, te la jalan así. Que tú eres circuncidado y te vuelven a sacar el prepucio. Es una huevada. Pero... Bueno, estás meditando sobre eso. Tú, tú... Nada más. Hoy día medité sobre eso. Igual creo que hay más chicas que tienen que quejarse de esto que hombres. Por supuesto. Estoy seguro. Hay hombres que no conocen para ni pinga una chucha. Mira, aquí he dicho para ni pinga una chucha. ¿Tú conoces la chucha de tu mujer? A la perfección. ¿Sabes cuáles son sus hobbies? ¿Sabes todo? He hecho un croquis incluso. Yo la tengo mapeada, super mapeada. ¿Has hecho un mapa en su chucha? Sí. ¿Así? La tengo muy mapeada. Ok, ok. La tengo en mi Google Maps. Ok, está bien. Es buena reflexión. ¿Tú conoces muy bien la vagina? Claro que sí. ¿Sí? Podría dibujarla de memoria. Ok. ¿Y no cambió con el parto? No. ¿No? Bueno, no. ¿No? ¿No como que de repente se amplió la casa? Tal vez sí. Ok. Pero cuando uno es tan grueso... Bueno. No, 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 no sentí... No creo. Ok. No creo. Yo creo que me sigue abrazando con la misma fuerza. Qué bonito. Creo que me sigue dando el mismo amor. Pero qué poeta. Sí, creo que no... Qué poeta. ¿Has visto? ¿Qué frase acabo de utilizar para hablar de la concha de mi mujer? Es que soy romantiquísimo. Este le... No, es que este es una pincelada. Pincelada. La concha de mi mujer después del embarazo me sigue abrazando con la misma fuerza. No. ¿Qué chucha te conoce, Romeo? Por favor. Nadie, no es nadie. Que soy... No. No, no, mira que después de haber dicho la belleza la he analizado y no proceso cómo pude haber dicho tremenda, genial. Yo haría un polo con eso. Deberíamos hacer un polo. Hacer un polo ahí. Qué fuerte la frase. Es que cala. Y con la chuchita de tu esposa ahí. ¿No? En el mismo, en el polo. Habría que pagarle regalías a la concha. Vamos a estar usando imágenes, ¿no? No autorizadas. Sí, pero me encantó como lo dijiste. Qué profundo, ¿no? No sé qué tan profundo sea, ¿no? Ya eso, ya eso. Ya eso, ya depende de mí. Depende de ti. Y de ella, ¿no? Yo lo dejo ahí. Yo lo dejo ahí. Las chicas pueden apretar con la concha. Sí. Se llama Kegel. ¿Cómo se llama? Kegel. Kegel. Y huevón, cuando una mujer entre en esa huevada, olvídate, nunca más sales. Tú estás ahí, la chica. Y tú. Te vas a quedar conmigo toda la vida. ¡Feliz, feliz aniversario! No es la forma. No es la forma. Esa no es la forma. Hubiese dicho. Claro, huevón. No me retengas así. Y los hombres también, huevón. Esto es secuestro. Es secuestro, huevón. Secuestro. Secuestro. Si me retienes en algún lugar en el que no quiero estar, es secuestro. No, huevón. Hay que tener cuidado con los Kegels, huevón. Ok. Huevón. Sí, sí, sí. Es fuerte, es fuerte. Y los hombres practican con toallas. Te empajeas hasta que la pichula crece, te pones una toalla y luego haces que la toalla se levante y baja. Lógicamente que primero comienzas. Claro, creo que estás meditando mucho. Creo que estás viniendo acá muy temprano. Ok, si no tienes conocimientos de como yo, digamos, de la sexualidad, bueno, no es problema mío, es el problema de su educación. Creo que estás saliendo muy temprano de tu casa. A mí me enseñaron esto en el curso de religión. ¿Qué sigue en el formato? Tengo una más puta idea. Ya sé. Este programa es muy raro. Ya sé, tú tranquilo. ¿Quieres hablar con tu público? Yo te pregunto. Sí quiero, Jorge. No, sí quiero. Por lo que ha pasado, yo no puedo ir solo. Te voy a acompañar. Gracias. Te voy a acompañar. Vamos por acá. ¿Alguien quiere decir algo? Ok, tú, 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 tú. Ok, vamos. Bajemos, bajemos. Cuidado. Carajo. Ok, yo voy por allá. Yo voy por allá. Yo te acompaño. Y vamos juntos al otro lado. Vamos juntos al otro lado. Suena que... ¿Ustedes son hermanas? Igualitas. Qué bestia, don. Sí, pero pónchalas. Es que son muy iguales, don. Mira, mira, pónchalas. Son igualitas, solamente que una está rubia y la otra está en pelo negro. Pero qué bestia, don. Eso significa, de verdad, que el semen de tu papá es muy fuerte. O sea, el semen de su viejo es como un sello. Discúlpalo, discúlpalo. Discúlpalo. Ya me ha metido problemas antes. Saludos a tu papá, al señor Buen Semen. ¿Quién quiere decir? Ella, ella, ella. Tú quieres decir algo. ¿Cómo está? Mi amiga de lentes. Hola. Hola. Pero qué loccito, ¿eh? Con los audífonos, los lentes, la casaquita parece, ¿no? Ok, ¿cómo te llamas? Sí, tú, tú no tanto. Me llaman Sofía, pero me dicen Sofía. 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 Cuéntanos, ¿qué tienes que decir? Escúchame el micro. Así, a ti, para ti. Perfecto. Cuéntanos. Pues, iba a ponerlo en papelito para decir por otra cosa. ¿Cantas cumbia? ¿Por qué? Es que tienes a dos bailarines con camisa al costado. Es que me parecía, ¿no? Solo tú y Brian Arámbulo se ven así con dos personas con esas camisas, ¿no? No, pero muy bien te queda. Pero, no, le queda muy bien. Te queda muy bien, muy bien. Papi, muy bonito, ¿ah? El peinado sobre todo increíble, tu peinado increíble. Ok, Sofía, cuéntanos. No, no, ahora sí. Hago otra cosa. ¿Qué haces? Soy modelo y Miss. ¿Eres modelo y Miss? ¿Modelo y Miss? Increíble. ¿Es profesora? Claro que sí. No, o sea, como Miss Universo. Ajá. Como Miss Universo. Pero no a ese nivel, no a ese nivel. Un poquito Miss Carabayllo, un poquito Miss... Claro. Es que, ¿qué es no a ese nivel? Claro, Miss Galería del Rey. Claro. Miss Gamarra. No, 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 no. ¿Qué Miss eres? Cuéntame qué Miss. Fui Miss Teen Super Grand Perú 2022. ¿Miss Teen qué? Super Grand Perú 2022. Super Grand Perú. Esa huevada suena a... Suena a suplemento de viejo, ¿no? Toma, Miss Super Grand Perú. Claro. ¿Y ganaste eso? No quería ganar por temas X de la organización, pero este... Pero ganaste. ¡Ay! A ver, háganlo ustedes. Escúchame, siempre hay gente envidiosa, tú tranquila. Envidiosa. Las que somos bellas. ¿Qué edad tienes ya? 18. Ok, ¿eso fue hace dos años? ¿Un año? No, fue el año pasado, en septiembre. Ok, ok, ok. Entonces eres la Miss Super Grand Plus Ultra. Ok, y cuéntanos, cuéntame qué le querías decir. Eh... Quería exponer a mi ex. No, es el mono de ellos. No voy a decir su nombre porque su familia ve el show. Y también es un... ¿Es mister? ¿Mister? No, no, no. ¿Mister Utsupra? No, no, no. ¿Tú eres mister qué? Es que, no, es que yo lo veo como... Nos gusta. Es que sí. Es que él nos gusta mucho. Sí. Es como mister Maxi Ahorro, ¿no? Es como supermercado Maxi Ahorro. A mí me cae bien. Mister Mayorza, Mister Mayorza, yo creo que... Ok. Ok, ¿qué quieres decir? ¿Qué pasó con tu ex? Ninguno de ellos es tu ex. No, vine sola. ¿Viniste sola? ¿Viniste sola? ¿Ya has caído exactamente ahí? Puta que... O sea que... Pero, ¿qué? ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué tal? No, mi culito está viendo esto. Tu culito, tú tienes tu culito. Ok, ya está bien. ¿Qué quieres decirle a tu ex? Eh... Pues, estábamos bien y de la nada a las tres de la mañana me dio un mensaje de que te quiero pero te bloqueo, chao. Porque me haces mal. Y tres horas antes me había dicho te amo. Ok. Sí. ¿Era lesbiana? ¡No! Ok, es que me sonó muy femenina esta actitud. Ok. ¿Cómo así? ¿Te lo jurabas que no te trate así? Que por lo menos tenga... Es que fue por WhatsApp. Mínimo, casi tres años de relación mínimo en persona. Bueno, mami, ¿tú también crees que tienes corona y no...? ¡Para la tensión! Tierra luna, con esto, Tierra luna. ¡Jesús! La tengo, la tengo. Está bien. Ok. Pido entonces... ¿Puede ser? ¿Podemos hacer? Escúchame. ¿Quieres? Ahorita me acaba con una idea. Perfecto. Y si hacemos... Esa no, la otra. Ok, entonces hagamos... Ajá. Un Miss HH 2023. Ok, perfecto. Tenemos a la primera. Mira, ¿cuántas necesitas? Necesito... 24 son, ¿no? No, o sea, ¿cuántas? Escúchame. Necesito 24. Acá no hay 24. Habrán tres. Yo les enseño, yo les enseño. No, tampoco. No, tampoco. Tú estás compitiendo contra ellas. Vamos a seguir buscando candidatas para el Miss. Escúchame, ¿qué te parece? Hacemos un Miss así con bastantes y las que van eliminándose les avisamos por WhatsApp. ¿Qué te gusta? Un aplauso de ella. ¿Alguien más? Levanta la mano ¿Quién quería decir algo? Ok, ok. Te vi. Te vi. Cortabas margaritas el mantel. ¿Qué tal, papito? ¿Cómo estás? ¿Qué tienes que decirnos? Este... Oye, qué maravilloso. Qué maravilloso mentón tienes. Gracias. Parece el de los increíbles, ¿no? Mira. Sí, parece el de los increíbles. Increíble. ¿Tú también nos has traído algo? Sí, un detallito para ustedes. No, porque gracias. ¿Se alcanza para los chicos? ¿Una prótesis de mentón? A ver. A ver. A ver. Uy, creo que... Uy, no me digas. Espérate. No me digas, no me digas. ¿Qué es? Galletita. Uy, no. Tenía mucha hambre. Pero prueba, prueba. Mira esta galletita. Mire. Mira, ¿qué cámara? Mira esta galletita. Acá. Pequeña galleta, mira. Rellena con gutela. Puta madre, perdón. Puta madre. No, que coma tan rica. Ya, para ti. Esto me lo voy a guardar para la gente que más lo necesita, ¿ok? Un aplauso para Delifactory. Pequísima te galleta, papi, seguro. Vamos a ver por ahí. Toma. Esto me lo llevo yo para arriba. Uy, ¿qué es eso? No sé, hermano, pero son regalos. Oh, mira. Regalos de Reino Unido, ¿no? ¿De Australia? ¿Australia? Mira que me estoy muy mal, ¿eh? El mío es un cangurito, mira. Y el mío es un koala. Qué bonito. ¿Quieres? Te canjeo. O habla por canguro, habla. Me tienes que dar uno más. ¿Por qué? Porque el mío viene con uno más. Mira. No se saca, no se saca. Ahí tiene, ahí tiene su cangurito, mira. No, no, no. Quédate con ese porque como que hace juego. Y el mío hace juego con mis canas, pues. ¿No lo has dicho con segunda intención por el color? No. Por el color marrón. No. Porque si no, invito al Ministerio de Poblaciones Vulnerables. No, no. Lo he dicho porque hace juego. Para que me defienda ya de una vez. Muchas gracias, mamito linda. Te queremos mucho. Muchas gracias. No, no opresión. No la opresión, hermano. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mira, levanta la mano. ¿Quién le bajó a quién? Ella. Ella le bajó la mano a él. Sí. Dale el micrófono a él. Ella tiene que, él tiene que expresarse. Se lo quedó. Daily Factory. Mister Increíble. Papito lindo, ¿qué nos quieres decir? Y ella no quiere que lo digas. Su esposo. ¿Mi mamá? Ella es tu mamá. ¿Su esposo? ¿Su esposo? Habla muy poco castellano. ¿Y qué habla mucho? Haz lo tuyo. ¿Qué habla él? Oh, thank you. Oh, good noche, good noche. Good, good after the afternoon. O sea, después de la afternoon. Yeah. Oh, ¿de dónde viene? De Arizona. Oh. De Arizona. Arizona. Oh, ¿dónde? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde? 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 ¿Dónde es eso? ¿Dónde es eso? Ah, ok. ¿Dónde? ¿Dónde? No, ¿dónde? ¿Dónde? Ah. ¿Usa? Yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh. Eh. ¿Tú son? Yeah. No. No. My son-in-law. Oh, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué es su... ¿Qué es su... ¿Qué es su... Su soy, su, su... ¿Qué parece son? Son-in-law. O sea, su hijastro. Ah, ok, ok, ok. O sea, por ley. Su hijo, por ley. Ah, ok, 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 ok. Y... Lo love. Not tonight. Solo en las noches, dice. Solo en las... Va, pero un fuerte aplauso. ¿Un fuerte aplauso para él? No puedo más, no puedo más. Ok. ¿Por acá, por acá? Acá. Mi amiga quiere hablar. Mi amiga, qué luxazo, eh. Qué luxazo. No me conocen, ¿no? Yo no te conozco. ¿No se acuerdan? Ya, a ver, espérate que la cámara te vea primero. Espérate. Me ha agarrado como si yo me lo hubiera cachado, hermano. Yo nunca le... ¿No te acuerdas, ah? ¿No me conoces? ¿Tú te acuerdas? Sí, hermano. No me acuerdo. Los animales que comen carne se llaman carnívoros. ¿La malicha? Es la malicha. No, ¿quién eres? La... Al micro, al micro. La tristóloga. La tristóloga. Me metieron en playtus. Claro, es que ella... Hazme, recuerda, Ricardo. Yo no me acuerdo de nada. ¿Y ella es la psicóloga triste? La emo. La emo, psicóloga emo. De provincia. En Trujillo, ¿no? No, Trujillo no. ¿Dónde? Viura. Viura, perdón. Perdón. Desde Talara. Desde Talara. Disculpa. La psicóloga triste. La tristeza. La de pelo. La de pelo azul. La de pelo azul, Pejón. Ya se la explotó. Ya me acordé de ti. ¿Cómo me voy a acordar de ti si yo te conocí con pelo azul? Es que me lo cagaron. ¿Te lo cagaron? Te lo cagaron cuando estaba azul. ¿Pero qué pasó? No, o sea, he venido para dar mi queja porque por ustedes, o sea, yo no pensé que iban a subir el video y me metí en flote por la universidad. A ver, espérate, 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 espérate. A ver, no sé si toda la gente el domingo a las nueve ve un video en YouTube que se llama Hablando Huevadas. Levante la mano, ¿quién lo ha visto? Perfecto. ¿Alguna vez? Sí, alguna vez lo vio. No sé si han visto que nosotros grabamos ese video acá. Levante la mano, ¿quién sabe que lo grabamos acá? Claro, también lo grabamos, efectivamente. Ok, ¿ustedes creen que esto no va a salir? Amiga, tienes dos luces grandotas y una cámara, mira. ¿Tú pensaste que no iba a salir? No, eso fue en Piura. ¿Y no te puse una cámara yo? Sí, sí. ¿Y ahora qué pasó? ¿Por qué? No, o sea, por ejemplo, yo este año voy a hacer mi tesis y todo eso y el video llegó a la Universidad de Lima. Y en la Universidad de Lima le pasaron a la de Piura. Y el director de escuela empezó a hacer todo un drama de que me iba a jalar y todo eso. Y tuve que llegar a hacer este papeleos porque literal me iban a dar de baja. Y mi mamá ya sabe que venía y me dijo, no seas huevona de salir otra vez porque si no... No, ya no quiero meterte en más problemas porque esta es la segunda vez que estás saliendo en YouTube y esperamos que esto no te cause ningún problema. ¿Ok? El público te regala un aplauso. Un fuerte aplauso, un fuerte aplauso. ¿Te has dado cuenta? Ella, no sé qué tan buena psicólogo va a ser, hermano. No sé, hermano, pero sí hasta su director le hace dramas. ¡No! ¿Qué? ¡No, mira! ¡Oye! ¡Mi mami! ¡No! Mamita, tú has sido muy viral, mami. ¿Cómo estás? Mami, ¿cómo estás? Qué bueno. Si puedes llorar hoy día también de puta madre, ¿ah? Porque eso es eso que nos da las vistas. ¿Dónde también el micrófono? ¿Micrófono? Por ahí, mirá, le dan la vuelta al micrófono. Pero lo alcanzan por acá. Pásame por allá, mamita linda. Muchas gracias, por favor. De mano, de mano, de pueblo, de pueblo. Ok, gracias. Mamita linda, tu hijo nos escribió. Que sabía que estaba, este... Sí. Sí, nos escribió tu hijo. Y después de 14 años. No, 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 no. Es que me dio pena, hermano, me dio pena. No, tú debes... No, no mire para allá, no mire para allá. No, mentira, mentira. Estamos jodiendo. No, Jorge. Hemos visto... Él nos mandó un video que había visto la parte, que se había emocionado, mamita linda. Qué gusto tenerte aquí otra vez. ¿Cómo estás? ¿Y a tus amigas te joden de que eres famosa o no? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Quiere ser mi hijo. Al micro. Quiere ser mi hijo, dice, salió el video. Hay varios... ¿Y quién es? ¿Es tu pareja? No, no lo conozco. ¿No lo conoces? Ok. Ok. Es que han salido varios que dicen que soy su mamá y yo no soy mamá de ellos. Han salido varios a hacerse pasar por tu hijo. Que yo soy su mamá y ella es mi mamá. Yo tengo dos hijos. Uno que tengo en Italia y el otro en el ejército haciendo su servicio militar. Ok. Pero tu hijo, entonces, ¿no es ninguno de los que salen en estos videos que dicen que es tu hijo? No. El de rojo que está, sí es el mismo. Ese sí es tu hijo. Irving Raúl. Pero hay varios que han salido diciendo yo soy su hijo de América. O sea, está que te llueven los chibolos, mami. ¿Está qué? Ya vi que me hace falta. Un fuerte aplauso para ella. Un fuerte aplauso para ella. Sí, sí. Sí, sí, mi amor. Nada, le quiero agradecer. Ahora mi hijo ya no está llorando y está muy contento. Y este año dice que me va a hacer todo lo posible por llevarme a Italia. Ay, ay, ay. Casi solo. Entonces, no vamos por allá porque no te estamos viendo. Y le pido un saludo a mi hijita. A Irving, no, a Kevin Slater. Que sea el Ejército de Fuerzas Especiales. Ok, Kevin, Irving, les mandamos un gran saludo de parte de nosotros y de parte de América que está aquí. Un gran personaje hablando huevadas. Un fuerte aplauso para ella. Un fuerte aplauso para ella. Sí, sí, sí. Nos vemos para la foto. Ok, ¿alguien más acá de abajo o no? Entonces vamos para arriba. Ven, hermano. La gente de arriba ya nos está esperando, hermano. Y pido a todo el Teatro Canut que reciba con un fuerte aplauso esta sección. ¡Vidas Extremas! Hola. Hola, ¿cómo estás? Hola, general. Hola, hola, mami, ¿cómo estás? Hola, mami. ¿Qué tal? ¿Qué tal, papi? ¿Cómo estás? Hola, mami, ¿cómo estás? Hola, papi, ¿cómo estás? Hola, mami, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos, papi? ¿Qué tal, papá? ¿Quién quiere decir algo por acá? Ah, perdón, hermano. He traído los víveres para la gente en general, hermano. ¡Claro que sí! Tenemos víveres por ahí. Más arriba necesitan, hermano. Tranquilos. Por acá, pueblo. Allí nos ven para todos. Para allá, hermano, para allá. ¡Claro que sí! Más víveres para ustedes. Ya está. Ya está. Muchas gracias a toda la gente de abajo por sus donaciones. Hermano, tengo aquí un chiquito. Hola, ¿cómo te llamas? Leonel. 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 ¿Qué quieres contarme? Le vengo a reclamar a mi tía Micaela. ¿Qué? ¿Quién es tu tía Micaela? Una que vino un día aquí. ¿Tu tía Micaela? Ok. ¿Y qué pasó? ¿Qué quieres reclamarle? Que le quiero reclamar. Que me deje decir tía Paola. No, es que tu tía es una mierda. Tu tía es mala. Tu tía es mala, hermano. No. Tráeme, por favor, agenda, polo, todo para mi causa. Tráeme, por favor, para mi causa. Hermano. Te cagó, dices. Me cagó. Te cagó, no lo esperaste. Hermano, ella me ha mirado muy coquetamente. ¿Quién? La mami. Oh, mami. La mami se merece la atención. Mami, tú, olvídate que estamos acá atrás tuyo. Tú mira la cámara, nada más. Buenas noches. Aquí he venido porque quería fastidiar a mis hijos. ¿Has venido porque querías fastidiar a tus hijos? Sí. Sí, porque tenía una fiesta. ¿Quién tenía una fiesta? Yo. Tú tenías una fiesta, ok. Sí, tengo una fiesta porque voy a ir. Ah, ok. Disculpa. ¿No le digas un acompañante? Tenemos un galán. ¿Una acompañante? Chibolito, ¿eh? Él ha venido de un velorio. No, no, no. Ey. No le digas así. Así no van los velorios, él. Él está elegante. Ok, tienes una fiesta y vas a ir a la fiesta. Sí, saliendo de aquí. Y ellos están amargos. O uno como para ti, mami. Así, uno como para ti. No, ok. No quieren, no quieren. Ok. No, va bien. Yo ofrecí un... Ok. Ya, mami. ¿Qué pasa con la fiesta? Es que lo que pasa es que ellos no quieren que yo vaya y me habían comprado la entrada para venir. Ajá. Vamos, me dicen, mamá, porque es que yo sí los veo en YouTube. Ajá. Al principio, sí, como bastantes mamitas por aquí les han dicho a sus hijos, oye, ¿por qué ves esas cochinadas? Estas herrán, puras, muy bajas, lisuras. Pero así somos como la cocaína, mami. Somos como la coca. Entonces, entonces, por eso es que ya, bueno, me compraron la entrada y ya tenía que venir nomás, pero ya... Tú no quieres estar acá. Tú quieres irte a tu fiesta. No, pero yo sí. O sea, con el pasar del tiempo de lo que los he estado viendo en ustedes en YouTube... ¿Ya te gustó ya? Me gustó. Oh. Sí. Oh, ya. Ah, pero qué rico, ¿ah? ¿Qué quieres decir concretamente? ¿Qué pasa? No, que solamente he venido por fastidiar a mis hijos porque sí me voy a ir a la fiesta. Ellos me han traído porque no querían que vaya a la fiesta. ¿Dónde es la fiesta, mami? En la Victoria. En la Victoria. ¿Y por qué no quieren que vayas? Porque no quieren que salgan. ¿Pero por qué? No sé. ¿Estás soltera, mami? ¿Estás soltera? ¿Tú estás soltera? Sí, estoy divorciada. ¿Quién es? Divorciada. Ahí está. Son las mejores. Estás con las mejores. El derecho es tirar como loca. ¿Dónde está tu hijo o tu hija? ¿Quién no te deja salir? Pásale el micro. Tres. Está impidiosa. Para allá. Pásale el micro. Hola, ¿cómo te llamas? ¿Qué edad tienes? Marrioli, tengo 20 años. ¿Y por qué no quieres que tu mamá vaya? Porque... Guaraquera. Guaraquera. Tu vieja es Guaraquera, ¿no? Se va a quedar por lo menos hasta las 3, 4 de la mañana. Ya, pero tu vieja se puede quedar, ¿no? ¿O qué problema es? Sí, pero yo sé cómo se pone. ¿Cómo se pone? ¿Cómo se pone tu mamá? En cuatro. Se pone bien borracha y se pone en la tortería. En cuatro, ¿qué? ¿Cómo se va a poner? En cuatro tiene que ponerse, ¿qué? Se emborracha, dices. Se emborracha mucho. Se emborracha mucho. La primera vez que la vi borracha fue en un cumpleaños del alcalde. ¿Pero por qué tu mamá va al cumpleaños del alcalde? ¿Alcalde de qué distrito? De la Victoria. Ah, con Forsytovía. Bien, ¿ah? ¿Y cómo así tu mamá llegó al cumpleaños del alcalde? Porque era en el pasaje, ¿no? ¿Dónde estábamos viviendo? Ah, ¿era ahí nomás? Ahí nomás era el... ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo tu mamá? Eh, ¿la encontré borracha? No. Comenzaba a hablar, lloraba con una chica que no sé qué cosa, hablar de la vida. ¿Llorando? Y él la miraba así con cara de... Mamá, ¿tú no eres así? Pero tu mamá ya está divorciada. Tiene derecho a divertirse. Cuando no vea los papeles del divorcio, ahí lo voy a dejar. ¡Ah! O sea, que tú tienes una esperanza de que vuelva con tu viejo. No, no es mi papá. Ah, ¿no es tu papá? ¿No? Un fuerte aplauso para ella. Sí. Ven. Dale el micro, hermano. Dale el micro. ¿Esta ha estado rajando de nosotros o de mí? No sé, pero la he visto rajando. ¿Qué ha pasado? ¿Qué estabas hablando con ellos? ¿Has estado hablando de algo? Cuéntame al micrófono. ¿Qué ha pasado? Yo he volteado y he visto cómo estás señalando así y con ellos estáis... Hace rato está así. Cuéntame. Micrófono. ¿Qué ha pasado? No, es que tus zapatillas son bonitas. Ah, estabas viendo mis tabas. Sí, y la con la ceñito. Y también dijo, oh, están bonitas, ¿no? Y nosotros, sí, sí, están bajas. ¿La conoces a la ceñito? No. Ah, ustedes están hablando de mis tabas, pero no me conocen. Pero, mi micrófono, mi mami quiere hablar. ¿Qué pasa, mami? Buenas noches. Buenas noches, mami. Eh, sí, ay, son Dolce Gabbana. Y la verdad que parece de polvo, ¿sabes? Y aquí comienza, y aquí comienza, ¡Hablando, huevada! Hoy, en un programa más de Hablando, huevadas, dos amigos de la casa interestelar de la comedia. No sabemos lo que va a pasar, no sabemos lo que va a pasar, no sabíamos que iba a venir una tía viento nera, tampoco que iba a venir la Miss Sodima King del centro de Lima. No sabemos nada, no sabemos nada, no sabemos nada, solamente estamos aquí para improvisar y entretenerte un rato, porque de esto se trata este programa. Señores y señoras y señores, aquí comienza Hablando, 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 ¡Hablando, huevada! Ya, mamá, vamos para la casa, ella está muy borracha, ya. Oye, mi tía fijola, ¿no? Uy, son dos de Habana, hija, mira. No, son de polvo. ¿Qué van a hacer, mamá? No llegaban, a ver. Estamos contadas bonitas. Sepan todos que las zapatillas de Ricardo Mendoza murieron dos niños de la India. Sí. Pintándola, por eso cuestan así. Claro que sí. Uf, ¿qué es eso, hermano? Hassan y Baljit, los dos. Sí, Hassan y Baljit. Siempre los tendré en mi memoria. Siempre, porque pintaron tus tabas. Han pintado mis tabas. Ale Candioti, arroba Ale Candioti, nos ha hecho este dibujo, no sé si puedes ver, pero es... A ver, ponchalo acá, este taxi, pero es una versión, de verdad, que no sé cómo verlo, ¿no? Yo parezco el increíble Hulk. Mira esa mano desproporcionada a mi cabeza. Bastante grande tu mano, hermano. Tu mano es toda mi espalda. Sí. Pero sí, tu nariz igualita. No, está lindo, está lindo el dibujo. Está de verdad chévere. Arroba Ale Candioti, gracias por hacerlo. Y creo que lo ha hecho aquí. No, lo ha hecho acá, ¿no? Mientras que estamos conversando. Así que, un gran talento, un fuerte aplauso para Ale Candioti. Señoras y señoras y señores y señeres, niños, niñas, niñes, ñeo, ñeñe. Es correcto. Esto es Hablando Huevadas, una noche más aquí en el Teatro Canut, la Casa Interestral de la Comedia. El señor Jorge Luna y el señor Ricardo Mendoza haciendo improvisación cómica. O sea, nosotros no sabemos lo que va a pasar. Yo jamás iba a imaginar en mi vida, ¿ok? Que iba, por ejemplo, a venir a una señora borracha. Jamás. Jamás. Lista para seguir emborrachándose. Lista. Saliendo a cara. Ok. No sabíamos que iba a venir. La Miss, este... La Miss. Miss Megaplaza. Miss Team Megaplaza. Claro. Campeona. Miss, este, superior, este, Polvos Azules. Es correcto. Jamás sea... Y que iba a venir con sus dos, este, bailarines. Así. No sabíamos. No sabíamos. Nada de eso. Jamás lo sabríamos. ¿Por qué? Porque este es un programa de improvisación. Y no... ¡Ey, hijo! Oye, hijo. La juventud es ahora, cara. Este es un programa de improvisación y ustedes nos pagan por el intento. ¿Y dónde estamos, señor Jorge Luna? Aquí. Para envidia este set del programa Esto es Bacán. Para envidia de cualquier programa de Wilax. Del set de Rosa María Palacios en Facebook. Y de cualquiera que cree contenido porque estamos. ¡Es que se va acá en YouTube, pero una concha de mi madre! Un saludo para nuestros amigos argentinos que están haciendo videoreacciones Hablando Huevadas. Un saludo para ustedes. Si encuentro su canal, lo pongo aquí. Pero ustedes saben quiénes son. ¡Qué cagués! Es más, creo que es uno el del canal y el otro el invitado. Pero un saludo para ti, Papito Lito. Un saludo para ellos y un saludo para todo Guayaquil y para todo Quito. Porque Hablando Huevadas está internacionalizándose. Y van a estar el día 26, creo que es. Bueno, van a salir las fechas aquí abajo. Porque somos muy malos. Muy malos, recuerdo las fechas. Pero van a estar Hablando Huevadas en Quito y en Guayaquil. Un abrazo y este aplauso para toda la gente de Ecuador. ¡Nos vemos, Ecuador! ¡Nos vemos, Ecuador! Y quisiera decir que un saludo para México. Quisiera decirlo que para poder vender mis entradas, pero ya están agotadas. Así es. Porque Hablando Huevadas agotó una función en México gracias a México. Un aplauso para México, perdón, también. ¡Qué manches, güey! Y a pesar de la crisis... A pesar a... Ya casi están agotadas las entradas en el gran rey de Argentina. Así que, si ustedes quieren entrar a Argentina, por favor, de una vez, junten sus... ¿Cómo se llama? 18 millones de pesos argentinos. ¡Qué bestia, güeybón! ¡A la mierda! Creo que Alan está gobernando Argentina en este momento. Porque hay una inflación. ¡Qué bestia, güeybón! Pero, en fin. No dilato más esto. No lo dilato. ¡Eso es! ¡Papelitos del público! ¡Un fuerte aplauso! A continuación. ¡Papelitos del público! Por Hablando Huevadas. Mi enamorado está celoso porque voy saliendo dos veces en televisión. Tenemos una persona aquí famosa. Una nueva persona famosa. ¿Quién es, por favor? ¿Dónde estás? ¿Dónde está esta chica? O chico. O chico, ¿no? Que ha salido dos veces en televisión. Por favor, quiero conocerlo. Para que salgas por tercera vez. Esta sería la tercera vez. Tenemos más rating que Gisela. ¿Arriba? Ah, ok. Entonces fue un reportaje. Fue un crimen. Fue un crimen. Sí, señora. Aquí está reclamando. La verdad es que el alcalde prometió hacer algo por el visitario y no ha hecho nada, señorita. Se la para chupando con la señora de acá. ¡Ah! ¡La mami! No me digas qué. Usted, señora. ¿Quién? ¿Tu hija? ¿En qué ha salido? A decir, disculpe, no aparece mi mamá hace dos días. ¡Quítale el micrófono! Por favor, si alguien la ha visto. Y el alcalde sale. ¡Aquí está! ¡Acá está tu vieja, hija! Está chupando en mi cumpleaños. Tanto alboroto por dos días. Está dentro de mi jurisdicción. Soy de Israel y estoy sufriendo porque no entiendo las jergas. ¡Oh! ¿Qué oh? ¿Qué oh? ¿Oh, Israel? Claro que sí, claro que sí. ¿Cómo no me di cuenta antes? No vi, no vi, no vi. Oh, sí. Oh, yes. Yes. Cara de Israel, cara de Israel. Es que mira, cuando lo vean van a decir, sí, es de Israel, claramente. Sí. Pójale un poco de luz. Está mal, está mal los prejuicios. ¿Que no? Ah, sí, claro. Sí, pero sí, tiene cara de, sí. Tiene cara de que si me estiro mi mano, él me quita la bola del helado y me hace un juego así. ¿Cómo te llamas, amigo mío? Me llamo Itay. 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 Ok. Itay, claro. Este, ¿con quién has venido? ¿El micrófono? Mi prometida y su amiga. Mi prometida y su amiga. Ok, ahí está la amiga. Ok, la amiga eso, también oriental, la amiga oriental. ¿Dónde conociste a tu prometida? ¿Dónde? No, tú. Ah, yo. En México. En México. En México. En México. ¿Tú de vacaciones? ¿Trabajabas ahí? Yo de vacaciones y ella tomó clases de actuación. Ella quería cruzar la frontera de Estados Unidos. Ey, ey. No, no necesariamente, Jorge. Por favor. Por favor, basta de prejuicios. Pido, disculpa. Haz la entrevista tú. Yo soy muy malo. Ok, ok. ¿Y hace cuánto estás en Perú? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta fin de mes. ¿Es visita? ¿Solo turismo? Sí. ¿Solo familia? Solo one moment. ¿Por qué él ya no se diga inglés? Es que creo que habla mejor inglés que español. No. Creo, no sé. Pero no has escuchado lo importante. No. Ha venido a conocer a la familia. Estás, pero... Ya lo agarraron ya, mi causa. Llama, caro. Usa, usa... Usa, usa condón. Ella te va a decir, no, yo me estoy cuidando las huevas. Usa condón tú. ¿Dónde estás viviendo aquí en Perú? ¿En qué distrito? Ah, en Lorín. Oh, se parece, ¿no? A... La playa rica. Jorge, ¿qué pasa? Jorge. Qué pésima... Qué pésima impresión. Pésima impresión. Regresa acá. Regresa acá. Regresa acá. Y siéntate y asume lo que acabas de decir. ¿Qué no has entendido para explicártelo en este momento? ¿Qué no entiendes? ¿Alguna parte en especial? ¿No has entendido? Eh... A veces jerga. Jorge habla súper rápido. Muy rápido, sí. Sí. Y mal. Voy a tratar de hablar. A Ricardo entiendo siempre. Gracias. Ok. No tengo nada que decir. Creo que tiene todo el derecho de atacarme. Un fuerte aplauso para mi amigo, por favor. Una vez tomé hasta el punto de tener una conversación con dos conejos. Señora, no vaya a la fiesta, en verdad. Ya vas a pida. Ya, ya, ya. Usted está cagada, pida, señora. Está cagada, pida. Ellos me hablaban y todo. Fue lo más chévere que me ha pasado en la vida. Cada que lo cuento, no sé por qué no me creen. No, yo quiero escuchar el relato. Es que quiero saber qué le decía un conejo. Y qué le decía el otro. ¿Dónde estás, amigo? Amigo de un líder. Arriba. Eran cuyes, entonces. Eran cuyes. ¡Oh! No puedo con mi ingenio. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, soy Dayna. No te escucho por aquí. Dayna. Ahora sí, Dayna. Dayna. ¿Cómo hace? ¿Hace cuánto pasó esto? ¿Hace cuántos años? Hace como un año y medio, creo, más o menos. ¿En dónde exactamente? Había ido a una reunión en casa de mi prima. Y ya era como que de madrugada y había tomado un poco, pero me había dado el aire. Entonces me había chocado. Y ahí me metí a un cuarto que había en la terraza y había una jaula con dos conejos. ¿Qué te dijeron? Cuando yo entré, se quedaron mirándome y yo... ¿Cómo que es acá? ¿Por qué tomas tanto? No, no. Es que ni siquiera había tomado el aire. Entonces, de verdad. Sí, claro. No podía creer lo que estaba pasando. Mica, me estaban hablando dos conejos. Mica, no me estaban hablando dos conejos. No, definitivamente. Y no estoy borracha, es el aire. Y yo como que... Sí, sí. Pero, o sea, no, seguía así. Me decía como que... No, o sea, tranquila, pero es que mira. Y yo... Y fue como que... Y fue como que... Yo no podía procesar lo que estaba viendo, pero se me bajó todo el alcohol que tenía. Y me seguían hablando y me decían como que... No, sí, pero es que no puedes tomar porque mira. Y yo como que... Pero es que me estás hablando. No, sí, sí, pero es que eso no es lo importante. Y yo como que... ¿Qué? Pero... Al final fueron muy chéveres porque... Pero de puta madre... Porque puta... Me ayudaron... Me ayudaron... Me pidieron un taxi, puta. No, puta. Es más, cuando llegué a mi casa me llamaron. ¿Estás bien, Diana? He tratado de que vuelva a suceder. Pero no lo he conseguido. ¿Cómo has tratado de que vuelva a suceder? Dime. O sea, cuando he vuelto a ir a esos lugares es como que he vuelto a tratar de hablarles, pero solo no me hacían caso. Es más, ellos tuvieron una cría. Tuvieron un conejito. Y tú eres la madrina, cojuda. No, no. Yo adopté al conejo. Me lo llevaron en casa. El conejo ya tiene meses ahí. ¿Y ya sabe leer ya? No. Lo peor es que yo pensé que era hereditario. Entonces... Pero no. Hasta ahora no me ha hablado. Entonces siento que es lo más chévere que me ha pasado. De repente es mudo. Llévalo al doctor. No, ya tiene tres meses en terapia de lenguaje. No puede. No sé, Karun. Le falla la R. No sé si has escuchado lo que ha dicho, pero desde ahí lo he intentado muchas veces. Está zampada en la naranja mía. Pero es que es como tipo... ¡Háblame! ¡Háblame! Tipo los juguetes de Toy Story siento que son así. No, que es como que sienten que no estás en tus cinco sentidos. Y dicen, ya vamos a aprovechar y le vamos a hablar. Después nadie le va a creer. Y sí, pues nadie me cree, pero yo sé lo que escuché. Yo te creo, mami. Yo te creo. Yo sé lo que escuché. Todos en el YouTube te están creyendo. Escúcheme, de verdad, si hay alguien que cree que nosotros armamos estas huevadas... Déjenme decirles que me encantaría ser tan bueno. Me encantaría. Pero estas personas yo no sé de dónde salen. Un fuerte aplauso para ellas. ¿Cómo va a decir eso? ¿Cómo va a decir eso ella y el conejo? Fueron súper chéveres conmigo. Fueron súper chéveres conmigo. Y yo a vomitar y me agarraron el cabello. Claro. Chévere. ¿Lo hacían así con su patita? Yo creía que era hereditario. O sea, ella... Me decían, ah, chupado, amiga. No, yo estoy zanahoria. Decía, puta. Eso le gustó y hablábamos. Ok, qué rico. Mi mujer chupa la pinga bien rico, dice. Ya la encontré, ya la encontré, ya la encontré. O sea, no puede cerrar la boca hasta ahorita. Ah, la mierda. Ah, la mierda. La mierda que... Si así grita, puta, debe tener una oquedad ahí. Qué rico. Dice, pero no le gusta hacerlo muy seguido. ¿Cómo hago para convencerla de que lo haga todos los días? Uy, hermano. ¿Dónde está esta persona? Quiero conocer a la chupapinga. No, si lo pides así no va a salir. Pero quiero conocer a la persona para darle un consejo directo. Bueno, ya no quieren. Es que hay chicas que chupan la pinga buena. Y hay chicos también que la chupan muy bien. No he conocido a ninguno, pero me han contado. ¿Qué tal la chupa tu esposa? No, creo que hay... La mía, la mía muy bien, la mía muy bien. ¿Creo que hay límites? Puta madre, ahora no puedo hablar sobre cómo chupa la pinga a su esposa. ¿Creo que hay límites? Ya, bueno, ya. Si no quiere decirle al Perú cómo chupa la pinga, vamos a pensar que la chupa mal, pero... ¿Es lo que vamos a pensar? La mía la chupa buenazo. Alicia chupa la pinga que rico, concha de mi madre. De verdad, chupa pingas buenazo, güey. Y no lo digo solo yo, ¿eh? No, yo también, yo también. No. Conocí un par de sus ex y de verdad... No, cambia de tema. ¿Por qué? No, Ricardo. Ricardo. Escúchame. Escúchame. Tía. Tía, ¿tú sabes lo que hablo? No, pero las tías sí, claro que sí. La señora sabe que estamos hablando de sexualidad y ya está, puta madre. Es que es muy directa tu pregunta. ¿Qué tal la chupa la pinga a Melisa? ¿Cómo vas a preguntar así? Primero acaríciame. Acaríciame. Primero sondéame un poquito, méteme al tema de poco. Estamos hablando del conejo, ¿qué hablas, güey? Y me metes la chupada de Melisa, no seas pendejo. Coquetea, fíjate. Tú mandes a Melisa chupar la pinga directamente. Pero, ¿qué tal? Primero pidele que... Oye, Melisa, chuparle la pinga en este relato y luego la mandas a chupar pinga. Pero, ¿qué tal? No. Ok, ya. No te voy a responder porque... Ya, pero no. Mi suegra me está huevada, güey. Yo te voy a responder. Yo puedo decir que mi mujer... Ah, mira, que me jode mucho, que la puta madre... Luego, que mi suegra se te ve que su hija en la chupa increíble. Me jalan la lengua, escucha, de tu mano. Uno que no está trabajando. Te jalo la lengua, peor. Hermano, parece que la chica de los conejos ha vuelto a escribir. Me cagó una paloma dentro del micro. Estas son palomas que abren la ventana. Es un mensaje del conejo, mira. Siempre le pedí a mi novio... ¿Qué pasa, hermano? ¿Has leído algo o qué pasó? Ya me voy a liberar de la pensión. A no ser que mi hijo decida estudiar. Estoy un deseo que no prospere. Ojalá sea un mediocre, carajo. Ojalá se quede como ignorante, puta madre. Me libero, carajo. Uno cuando necesita un hijo drogadicto, huevón... No les toca, carajo. ¡Ayúdenme! Aquí estoy. Mi novio no puede más de un polvito. ¡Ah! Aquí estoy para ayudarte. Yo te doy el segundo. ¡No! Con consejos imbéciles. No, no quiere que te la bombees. Un poquito de kegels. Un poquito de kegels. Y eso que él decía que era un máster. Hubo un máster. ¿Quieres ayudarla? Por supuesto. ¿Dónde está? ¿Dónde estás, amiga? Me quería un polvo. Ahí está. Mirá, desesperá. Levantala. Acá estoy. Acá estoy. Auxilio. Uy. Por favor. ¿Dónde está? Uy, el novio se acaba de enterar que escribió eso. Ese coche, un polvito. Mirá, un polvito. ¡Un polvito! Ese le causa polvito. ¡Claro! Hola, amiga. Hola. ¿Cuál es tu nombre? Milagros. Milagros. Cuéntame qué pasa, Milagros. Es lo que quiero. Dice Milagros. No se hace ni uno. Cuéntame qué pasa, Milagritos. Espera, es que me pongo un poco caliente. ¡Está caliente! ¡Carajo! Esta no ha botado nada. Ay, ay, ay. Güey, ¿cuánto tiempo tienes con esa basura? Ya, más de un año. Más de un año. Ya. Y él se panudeaba, que era un taquemar. Ay, sí. Puta, Milagros. ¿Qué pasa? ¿Táquemilagros? Te voy a dar, puta madre. Puta madre que te voy a dejar la cuncha tartamuda. Vas a ver de tanto que te voy a dar. Carajo. No vas a poder ni hablar, carajo. Te van a dejar los labios para adentro. Te van a quedar así. Claro que sí. No sabes. Todas mis ex me odian, carajo. Qué rico. ¿Cómo las he dejado? Uy, puta madre. Mirá mi toalla. Pin, pin. Él movía la toalla. Pin, pin con la toalla. ¿Así hablaba? Así hablaba. Uy, se excitaba. Así hablaba. ¿Y cómo es? En la realidad, ¿qué pasa? En la realidad es que a la primera ya está desmayado. Desmayado. Muerto. ¿Tú cuántos podrías en una noche? Somos adultos, por favor. ¿Cuántos quieres? Pero di cuántos quieres. ¿Tú cuántos quieres para poder hablar con él? Mínimo dos. Mínimo. Mínimo. Mínimo dos, pecado. No me vas a dejar con uno. Uno no es ninguno, dos. Claro. Ya es la mitad. Se vence, se vence. Ahí pásame, por favor, con un polvito. Con un polvito. Mi querido un polvito. Un polvito. ¿Cuál es tu nombre, papi? Buenas noches, por favor, Ricardo. ¿Qué nombre es Eduardo? Educado es, pero mira. ¿Eduardo? Eduardo. 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 Eduardo, ¿qué pasa, hermano? Ah, hermano. Te fuiste de boca. Yo pensé que llegaba a dar clases y me terminaron enseñando a mí. Uf. También se ve que ya tiene experiencia, hermano. Kilometraje. Sí, sí. Tiene rodaje ya, tiene rodaje. ¿Qué pasa? No tiene nada de malo. Este tío está hablando. No, sí, ya, le toca a su bajada de motor, ya. Ya, mira, como está. Está que suena la bujía también, ya. Está traqueteando, ya. Está traqueteando, ya. Está consumiendo aceite, ya. Está que suena mucho ahí. ¿Qué pasa, papi? ¿Tú trabajas, trabajas? Claro. ¿En qué trabajas? Soy topógrafo. ¡Topógrafo! ¡Mierda! Increíble, ¿eh? Topógrafo. ¿En qué? ¿Trabajas en una municipalidad de repente? No, no, estoy en una obra de Villamaría. Ok, en una obra de Villamaría. Ok, ok, ok. Topógrafo a la puta madre. Está bien, hermano. Y no tiene bien atendido ese topo. Papi, tú sabes. Mi causa no ha medido bien el terreno, por favor. Papi, pero, ¿qué ha pasado, papi? Tú no puedes hacer... Ah, hermano, lo que pasa es que uno trabaja, estudia, ya, calzado y tal. Pero igual, con un polvito, ella está feliz y adolorida, así que... ¿Adolorida? Es suficiente para ella. Pero ella te está mirando a la cara y diciéndote que no. Bueno... ¿Qué le falta? Cuando estamos en el acto, hasta que le duele todo. ¿Qué puede ser? Mira, ya ves que si es bocón y sabladores. Es bocón, fe. Ay, yo no sé de qué se está quejando. Si yo la veo, ¿cómo se parte, calzado? Se retuerce, madre. Ya ves, se retuerce. ¡Bocón, fe! Bueno, hermano, me quedo triste porque no he resuelto este caso. Un fuerte aplauso para un polvito, por favor. Un polvito. Antes de venir, con mi amiga nos metimos un Happy Brownie. Hay dos personas locasas acá, ¿no? Dos personas bien drogadas. Dos chicas ahí. ¡No te metas con Dios! ¡No, no! Ya basta. No, insistimos que ya... Yo hice las paces. No me parece. Yo hice las paces. Uno hace amistad. ¡Son chascarrillos! Le invité su galleta y todo. En el delicioso, le estaba haciendo cariño en el culo a mi novia. Me quedé dormido con el dedo adentro de ella. Y el dedo se me puso viejito. Su cara de la... La cara de ella se creía. Siempre el talento será bienvenido. Tengo un don. Puedo ladrar como un caniche. Soy de Uruguay. Pero puede ladrar. Y si puede ladrar, quisiera, por favor... ¿Eres tú? Ahí vamos con la persona que puede ladrar. Y la chica arriba sí puede, de verdad. Eso sí se puede hacer. El problema no es ladrar, el problema es hablar. Claro. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo está? Todo bien. Todo bien. Escucha, ladra. Por favor, ladra. Me estoy preparando. Ok. Uy. ¿Cómo? Pero es un perro bien chiquito, ¿no? Y es un... ¡Qué grandazo! Ok. ¡Mira eso! ¡Oh, mira eso! Por favor, aléjate cámara. Aléjate cámara. Tú quédate parado. Fabricio, párate acostado tú. Y desde ahí, el de la casaca que no... El de la casaca que no salude, por favor, ¿ya? Sí. No saludes, amigos. Otra vez, el ladrido, por favor. ¡Ah! ¡Ah! Es un chihuahuita, amor. Escúchame. Ella levantó la mano y nosotros tenemos por regla. Si se levanta la mano... Si alguien cumple la regla y levanta la mano, se le da el micro. Por favor, aquí mi amiga, súper blanca, quiere hablar. Súper white. Súper white. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Paula. Paula, cuéntame. Yo también puedo hablar como chihuahua. Ah, ok. Este show se fue a la mierda. Perfecto. Estoy listo para ir. Si le di la oportunidad a Caniche. Y también sé hablar como un loro. ¿De verdad? Ok, primero el chihuahua y luego vamos con el loro que habla, ¿ok? Disculpen, de verdad. Disculpen. Chihuahua, vamos. ¡Ay, sí, 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 sí! Me dieron ganas de darle comida. Ok, ahora un loro que habla, por favor. ¿Rara? ¿Roberto? ¿Roberto quiere cacao? ¿Rara? Ese eres tú, Racha, ¿no? Espérate. Tú no eres de Perú, ¿de dónde eres? Soy de Colombia. De Colombia, ya sabía, hermano. Soy Rola. ¿De qué Rola? ¿De Colombia? De Bogotá. De Bogotá, ok. Ah, ok. ¿Y con quién has venido? Con razón el loro, pues. ¿Qué? El perico, claro. ¡Ey, Jorge! Esto fue Papelitos del Público. ¡Un fuerte aplauso! Esto fue Papelitos del Público. Un aplauso, güey, va. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira, mira, mira. Disculpen, a las 8 y 14 nosotros salimos con este mensaje y nos olvidamos. Al dueño del carro BV466 lo han intentado robar y están los heredajos al costado del carro. No sé si sigan ahí. Disculpen, tuvimos que decirte lo hace tres horas. Es que entramos a hablar del poder de los artistas y me olvidé del dato. Disculpame. Es que mira, de verdad, acá tengo la foto del carro. Pero escúchame, tranquila. No ha pasado nada. Dejé a los heredajos ahí. Ahí se han quedado. Hermano, voy a ver qué ha pasado. Investiga, hermano. Ojalá esté el carro. Puta madre. Voy a ver yo qué ha pasado. Mira, tengo este... Te voy a leer el mensaje para ver si te tranquiliza. Me mandan la foto del carro. Y me dicen... Espérate, ¿dónde está? Acá está. Intentaron robar este carro. Los serenos nos avisaron. Ahí se han quedado. Si pueden, avísenle al dueño. 8 y 14. Búsqueme a mi empleado, por favor. Creo que es Fabricio. No, Lalo, tú. ¿Qué ha pasado? Uno de los chicos de apoyo te dijo qué? Que los serenos habían encontrado a uno de los chicos... Bueno, dos choros. Con la puerta abierta. Intentando llevarse algo. Mira, dice... Mira, dice que... Dejaron la puerta abierta, al parecer. Y que hay dos personas que han intentado cerrarla para que nadie robe. Mira, Ricardo ha ido a ver qué ha pasado. Todavía no... Tranquila, tú tranquila. Tú, mira. ¿Te parece bien gracioso? ¿Dónde está el micrófono? La puta madre, por favor. Es que... No te estés riendo tú, por favor. ¿Dónde está el micrófono? Chamo, pero la puta madre, que tus compatriotas acaban de robar. Y tú no... Hermano, mi amiga está muy preocupada. Es todo lo que hay. Lo siento. Hasta aquí no me va a dar. ¡Abravo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias!